Hola, soy Crea Libro y os voy a contar una historia. Bueno, pues empecemos entonces con esta historia y os voy a pedir una cosita antes de que empecemos. Compartir mis vídeos y ayudarme a crecer en YouTube porque yo lo estoy deseando, porque lo que más me gusta es que lleguen mis historias a algún sitio. Y acordaros de que para este canal es muy importante los likes, o sea que si os gusta darle un segundito y también es muy importante lo que os dije, compartir. Y es súper importante suscribirse, así que ¡clic, clic, clic! Vale, empezamos con la historia. No os preocupéis que ya puse en las descripciones, se pueden poner por minutos y por segundos y se puede poner en el sitio en que empieza la historia, la presentación y todo. Y ahora que ya de vez en cuando estoy un poco más concentrada, lo pondré para que los que no quieran oír todo este rollo puedan ir directamente a la historia. Y vamos con la Cámara de la Felicidad. La Cámara de la Felicidad. Extraído, Payne se quedó fijamente mirando las nubes. Aquella parecía un caballo. Recordó los juegos con las nubes cuando su nieta era pequeña y pensó en ella, en Death. ¿Habría empezado bien? Aquel era el primer día del instituto para Death. Payne, que era su abuelo, sabía que ella no solo tendría que adaptarse al cambio que suponía dejar el colegio. Además, Death seguía adaptándose a su implante coclear. Death había perdido la audición varios años atrás. Sin embargo, debido a problemas económicos, aún la habían operado hacia un año para ponerle el implante. Aunque llevaba un año con rehabilitación auditiva para adaptarse, aquello no era como oír de manera natural. Los primeros meses describía el sonido como robótico y metálico. Parecía que los demás hablaban como si siempre tuviesen un micrófono. Ahora era mejor. Aún así, al llevar un implante coclear, tenía dificultades que los demás no percibían. Por ejemplo, cuando había mucho ruido de fondo. Muchas veces se apoyaba en la lectura labial para entender las palabras y que nadie se diese cuenta de sus dificultades. No lo hacía para esconder sus problemas. Lo hacía porque estaba agotada de dar explicaciones a los demás, que a menudo no querían entender. Aquel año de rehabilitación había sido duro. Sobre todo por la poca paciencia de las personas. Había tenido más problemas que nunca, porque la gente pensaba que una vez operada oiría como ellos. Alguna vez había entrado en casa de su abuelo llorando. Había apoyado la parte exterior del implante en la mesa y había dicho que no quería escuchar nunca más. En aquellas ocasiones su abuelo la abrazaba, se dirigía a ella con lenguaje de signos y sin forzarla a coger el implante de nuevo, esperaba. Sabía que aquello pasaría y si no pasaba, él seguiría apoyándola. Todas las tardes, Dev iba a visitar a su abuelo. Payne vivía en un piso pequeñito y no podía salir de casa sin ayuda. Este tenía dolor crónico y dificultades de movilidad. Sin embargo, a Dev, a pesar de saber que él tenía dolor y problemas de salud, muchas veces le parecía la persona más feliz y estable de todas las que ella conocía. Sonó el timbre. Payne pensó, ¿Dev habrá salido del instituto? No la esperaba hasta después de comer. Habrá pasado algo. Se acercó a la puerta con su lentitud habitual, abrió y se encontró con esa mirada en los ojos de Dev. Aquel día Dev había perdido a una amiga, porque ésta no entendía su discapacidad. En el instituto todos hacían grupos y, lo más importante, parecía ser perfecto. Así que Dev no parecía caber en el grupo de su amiga. Como siempre, después de pasar un rato consolador con compañía de un chocolate caliente, Payne le dijo que le tenía un regalo. Mira en tu lugar favorito de este piso. Allí encontrarás una caja. Tráela. Tráela sin abrir. Dev, ilusionada, fue a la habitación. A la habitación pequeña. Allí Payne tenía un sofá articulado para él y un colchón casi en el suelo para ella. Ese día, aquel rincón estaba lleno de luces. De luces y de muchas fotografías que colgaban de unas pequeñas pinzas enganchadas en los cables de luces. Allí, encima del colchón, también estaba la caja. Los años en los que Dev estuvo totalmente sorda, gracias a su abuelo, se había entusiasmado con la fotografía. A través de imágenes aprendió a transmitir sentimientos y la fotografía se convirtió en una de sus actividades preferidas. Incluso con aquella cámara tan básica que tenía, sacaba unas fotos increíbles. Veía detalles que otros no percibían. En aquella habitación pequeña, enganchadas en las pinzas, estaban copias de las fotos más especiales que ella había sacado. Sus ojos empezaron a brillar con cada mirada que les dedicaba. Volvía al salón, donde esperaba a su abuelo y puso la caja a su lado. Lo abrazó y le dijo, ya me diste el mejor regalo del mundo. A ti. ¿Te gustaron las fotos y las luces? Tuve que pedir ayuda para ponerlo, pero creo que quedó muy bien. Yo elegí cada foto, es tan especial como tú, dijo Payne con la mirada más tierna del mundo. Me encantan, abuelo. Vamos, abre la caja. Las golondrinas están a punto de aparecer. Payne siempre quería ver las golondrinas y el atardecer desde la ventana de su salón. A pesar de tener un fuerte dolor de huesos y no poder caminar correctamente, se ilusionaba con muchas cosas. Por eso, todas las tardes que las golondrinas empezaban a volar cerca de la ventana de su piso, pedía ayuda a Dev para ir a la ventana a disfrutar de su espectacular vuelo viéndole atardecer. Dev había aprendido a disfrutarlo también. Se había dado cuenta de que cada atardecer era distinto. Puede que las golondrinas lo supiesen, porque siempre aparecían para verlo. Abrió la caja y una lágrima de emoción resbaló por su mejilla. Era la cámara que siempre había querido y que no se había podido comprar por todos los gastos que implicaba tener aquel implante. Su abuelo habló. Esta no es una simple cámara. Es la cámara de la felicidad, como la mía. Te hubiese dado la mía, pero es demasiado antigua para ti. Venga, coge la cámara de la felicidad y vamos a la ventana a ver las golondrinas. Te enseñaré cómo funciona y por qué se llama de la felicidad. Se acercaron a la ventana, la abrieron de par en par y su abuelo continuó hablando. Es una cámara muy especial, ya lo verás. Por ejemplo, tú sabes que vivo en este piso pequeño y no puedo salir por mi dolor de huesos. También sabes que me encanta la naturaleza, los árboles, los pájaros y no esos edificios que nos rodean. Ahí entra mi cámara de la felicidad. Gracias a ella puedo enfocarme en lo que quiero. La cojo, pongo mi ojo en el visor y me enfoco en ver lo que me encanta. Cada nube, cada tono, cada golondrina, cada árbol, cada pequeño detalle que surge. Como el que surgió ayer cuando pasó volando una semilla de dientes de león. Ahora, tú, haz tú, enfoca, enfócate y siempre recuerda que la cámara de la felicidad existe y que puedes cogerla cuando quieras. Ese día, Payne le dio a su nieta el mejor regalo jamás hecho, la cámara de la felicidad. Pasó otro año y como siempre, Dev había superado la pérdida de su amiga gracias a su abuelo. La cámara de la felicidad ayudó. Ahora tenía amigas y amigos de los de verdad, de esos que no se van porque tengas una discapacidad. Era sábado por la tarde y aún estaba en casa. Tenía la cámara de la felicidad en su mano preparada para guardarla en su funda e ir a ver a su abuelo, como todas las tardes. Sonó el teléfono, lo levantó y ya no puedo decir ni una palabra más. Su mano se abrió y la cámara de la felicidad chocó fuertemente contra el suelo. Su abuelo había muerto. Volvía a ser sábado, pero esta vez había pasado un año ya y la cámara de la felicidad seguía en aquel cajón. Solo había que cambiarle la lente. Era sencillo, aún así no se había hecho. En el cajón de arriba, como si fuese el mayor tesoro del mundo, estaba la cámara de la felicidad de su abuelo, la de su abuelo. Payne la había dejado en el testamento para ella y aunque era lo más valioso que Death tenía ahora en su casa, nunca la había usado. Aquel año el tiempo había corrido de manera diferente, de manera extraña. Justo ese día hacía un año desde que Payne muriera y Death estaba tumbada en el jardín al lado de la piscina. El sol estaba a punto de esconderse. De repente, un montón de golondrinas se acercaron revoloteando. Algunas aprovechaban su alegre vuelo para mojarse en la piscina. Death levantó. Aquel año el tiempo había corrido de una manera extraña, diferente. Justo ese día, hacía un año desde que Payne muriera y Death estaba tumbada en el jardín al lado de la piscina. El sol estaba a punto de esconderse. Y de repente, un montón de golondrinas se acercaron revoloteando. Algunas aprovechaban su alegre vuelo para mojarse en la piscina. Death se levantó despacio, entró en casa corriendo y volvió sigilosamente con la cámara de la felicidad en su mano, dispuesta a enfocarse. Recuerda que la cámara de la felicidad existe y que puedes cogerla cuando quieras. Y cerró la puerta con llave. Allí estaba, enfrente de aquella puerta. Sabía que solo tenía que abrirla y aquella persona cambiaría para siempre. Era todo lo que quería y, sin embargo, dudaba. Sabía que si abría aquella puerta, todo cambiaría. Pero acaso no era eso lo que quería, que todo cambiase. Volví a dudar. Si abría la puerta, sabía que no podría parar. Sin embargo, era lo que quería. Al entrar, la vio. Allí estaba. La bola. Como le habían prometido. No era una bola cualquiera. Era una bola que tenía un gran poder. Lo único que había en aquella habitación de atmósfera extraña era aquella bola encima de una simple mesa. Dudó, pero la cogió. Las instrucciones estaban claras. Solo tenía que empezar a manipularla, a cambiarla, pensando en la persona a la que ella quería cambiar. Y así, pensando en esa persona que podía ser un amigo, una pareja, un padre. Cualquier persona valía. Ella tenía muy claro quién era. Comenzó tímidamente. Pero después ya tenía muy claro qué cosas quería cambiar. Y cada vez que manipulaba la bola, que ya no quedaba nada de aquella bola, cambiaba a esa persona. A su manera. La manipulaba. Manipular era una gran palabra. Finalmente, aquella bola ya no tenía nada que ver con una bola. La miró, dudando. ¿Seguiría siendo la misma persona? No tenía nada que ver con una bola. Pero había hecho lo que ella quería. Ahora, esa persona, gracias a esa bola poderosa, sería justo lo que ella quería. Y allí estaba otra vez en la puerta, en aquella puerta, dudando otra vez. Realmente, quería cambiarla tanto. Tanto que ni la reconocía, no se sentía bien. ¿Aquello era querer o era manipular al que querías? Definitivamente, no era querer. Definitivamente, no era querer. Corrió adentro. Corrió aquella cosa que había hecho, aquello justo que había hecho, y lo movió fuertemente, y lo manipuló. Pero esta vez, para convertirlo en lo que ya era antes. Una bola, aquella bola, aquella persona, tal cual era, sin manipularla, si la quería, tenía que quererla como era, ayudarle a mejorar cuando ella quisiera, alentarla, pero no hacerla como ella quería. Eso no era querer, eso era manipular. Y así, con la imagen de lo que había hecho en la cabeza, se dio cuenta que por fin aceptaba a esa persona como era, por fin quería quererla como era, y se alegró de que volviera a ser una bola, de que volviera a ser lo que había sido siempre. Se prometió quererla, salió, y cerró la puerta con llave. Pompas de jamón. Esta historia, como siempre, da igual que edad tengas, quédate conmigo y simplemente recupera el poder de soñar. Érase una vez, en una escuela como la tuya, un niño llamado Thea que no tenía amigos. Era extraño que no los tuviese, ya que tenía un corazón enorme. Siempre veía lo mejor de los demás, es decir, sus cualidades, en vez de sus defectos. Era por eso que siempre defendía a un compañero de clase un poco conflictivo. Cada mañana Thea madrugaba, un poco más de la cuenta, para llegar pronto al colegio. Al llegar, se sentaba en el banquillo que estaba al lado del campo de fútbol. Allí, algunos le preguntaban si quería jugar al fútbol, cuando no tenían suficientes jugadores. Él siempre decía que sí. Aunque no era muy bueno en los deportes, aún así, antes de poder decir algo más, aquel compañero suyo, algo conflictivo, Saffer gritaba, no, tú no. A Saffer nadie le discutía nada. Cualquier cosa le valía para empezar a insultar. Era el capitán del equipo y las cosas en el campo se hacían como él quería. A pesar de que a menudo, debido a su poca deportividad, acababa lesionando a alguien. Era entonces cuando, inmediatamente, aparecía su profesora en el medio del campo para llevárselo. Saffer, ya sabes las normas. Apto consecuencia. No quiero ninguna disculpa. A nadie se le permite tratar a sus compañeros y a sus compañeras de esa forma, le decía su profesora con firmeza. No es justo, murmuraba Saffer, sabiendo que no tenía nada que hacer. Lesionas, haciendo entradas fuertes. No juegas. Es así de simple. Apto consecuencia. Le recordaba su profesora con serenidad una única vez. —¡Pobre! No lo hace a propósito. Perdónale, profe —interrumpía Atea en voz baja, mientras se acercaba. —No pasa nada, Atea. No estoy enfadada. Ya sé que lo hace sin querer, pero tiene que aprender a controlarlo. Mientras aprende, estará fuera del campo para no hacer daño a nadie más. Y contestaba su profesora con un tono, comprensivo y conciliador, a la vez que se llevaba a Saffer lejos del campo. —¡Tú no te metas! Le decía Saffer a Atea, prácticamente haciendo mímica y dirigiéndole una mirada amanecedora, aunque de reojo, para que su profesora no se enterase. Todas las semanas surgía alguna situación, similar a la anterior, en la que Atea intentaba defender a Saffer. No obstante, Saffer no lo agradecía y lo peor es que solo tenía malas palabras para Atea. Sin embargo, Atea no podía evitarlo. Era su una lecturaleza. Seguía defendiéndolo. Era tan compasivo que no solo ayudaba a los que hacían todo lo que él quería y le mimaban como su hermana. También era capaz de ayudar a los que él intuía que eran mejores de lo que mostraban. Además, a él no le gustaba que todos hiciesen lo que él quería, porque a él tampoco le gustaba nada hacer lo que los demás querían. Era miércoles. Estaba en el recreo y Atea recordó que tenía música tan pronto sonar que la sirena para volver a entrar en clase. De repente recordó que no sabía si había metido la flauta en la mochila. Se puso nervioso. Creía que el profesor de música lo odiaba y le castigaría severamente si se hubiese olvidado de la flauta. Siempre tenía que esforzarse mucho en esa clase, ya que el tener hipersensibilidad sensorial le costaba demasiado y a veces no podía más. Sin embargo, su profesor de música no le creía y le exigía lo mismo que a los demás, aunque él no diese. Así que, en ese momento, Atea solo podía pensar en la flauta. El recreo no había terminado y, aunque no estaba permitido entrar en clase durante él mismo, él decidió ir a buscar su flauta. Solo pensaba en su flauta. Se coló por una de las puertas laterales, que, inusualmente, estaba abierta, y se dirigió a su clase. Pensaba en el castigo que le caería si no tenía la flauta. Él siempre llevaba su flauta, pero la noche anterior su hermana pequeña se la había quitado sin permiso de su mochila para jugar. Cuando llegó al pasillo que dirigía a su clase, que era la última, la que estaba pegada al baño, se asustó. En el baño alguien lloraba y se oían golpes fuertes. Aunque estaba asustado, se dirigió al fondo del pasillo. Llegó al baño y abrió la puerta con cuidado, mientras preguntaba. —¿Estás bien? Fue entonces cuando lo vio. Allí estaba Saffer, golpeando una de las puertas interiores mientras lloraba desconsolado. Misteriosamente su cabeza pensó. —No lo entiendo. Pero si hace unos minutos estaba en el campo de fútbol sonriendo. —¿Acaso fingía? Su padre ya le había explicado que eso de las emociones podía ser un poco difícil para él. Aunque él creía que los difíciles eran los demás. Si estás triste, lloras. Y si estás contento, reyes. Es fácil. Volvió a la realidad. Saffer se veía muy mal. —¿Qué te pasa? Le preguntó Thea, esperando una respuesta honesta, como él. Esperó en silencio, al ver que su compañero golpeaba y golpeaba gritando y llorando hasta que las rodillas se le doblaban y caía al suelo. Debía de estar pasando algo muy grave. Thea se acercó con precaución. Una pequeña tristeza asomaba en la mirada de Saffer, debajo de toda la rabia. Thea no sabía qué hacer. Entonces recordó lo que tenía en su bolsillo y las historias de su abuela. Así que, aunque fuese un poco extraño, metió la mano en su bolsillo y sacó un juego de pompas de jabón. Lo apoyó en el lavabo y le dijo. Cuando deseo algo con todo mi corazón, cuando deseo que suceda algo o que algo se arregle, solo soplo lentamente hasta que consigo la mejor pompa. Entonces la suelto muy despacio al aire con mi deseo y creo firmemente que ya se cumplió. Después, sopló en algunas pompas más para celebrarlo y siempre se cumple. Me lo soñó mi abuela. Solo tienes que confiar para que funcione y pedir cosas buenas. El baño se quedó en silencio. Era algo tan inesperado que hasta produjo silencio en las lágrimas de Saffer. Entonces Thea supo que tenía que irse. La puerta se cerró detrás de él con un gran portazo acompañado de un grito. Sí, claro, seguro que si hago pompas de jabón, mi madre no se muere. Saffer permaneció unos minutos más en el baño encerrado con sus pensamientos. Ya sabía yo que este niño estaba loco. La sirena sonó. Todos subirían a coger el material para ir a música. Era hora de lavarse la cara y hacer como si nada. Su vida consistía en eso. Sabía que solo podía ser fuerte. En un impulso se volvió a cerrar el grifo y el bote de pompas cayó al suelo. Alguien abrió la puerta. Rápidamente se lo metió en el bolsillo para que nadie lo viera con aquello y salió del baño. Se fue a música y como podía sentarse como quisiera, ya que tenía que ver una proyección, se sentó al final. Aprovechó la oscuridad de la sala para pasar inadvertido. Por el contrario, a Thea, el profesor de música, lo había obligado a quedarse en primera fila para vigilarlo. Así que Thea estaba bloqueada. Al salir ya hablaría con él. Ya le dejaría claro que no podía contar nada de lo que había pasado en el baño. Por el momento no podía hacer nada, aunque daban por delante una hora y media de vidrio. Al poco rato Sacer estaba más que harto de aquello. Y metió la mano en el bolsillo buscando unos papelitos para tirar. Ya se había olvidado del bote de pompas de jabón, que fue lo que encontró. Lo escondió de nuevo. Como lo viesen con eso, se acabaría su reputación. Estaba en sexto de primaria. Claro, esto era un pensamiento erróneo, pero no lo sabía. De repente, unos pensamientos extraños se colaron en su cabeza. ¿Y si funcionara? ¡Tonterías! Ojalá estuviese mi madre para abrazarme. Lo quiero tanto. ¡Qué asco! Papá nunca estuvo. No sé si dónde está. Y ahora, mamá en el hospital. Ojalá pudiera hacer algo. ¿Puedo? Pronto dejó de pensar. Creía, equivocadamente, que si lloraba delante de los demás, le considerarían débil. Y si seguía pensando en su madre, lo haría. Llegó la hora de salir. Ya era hora de irse a casa. Como estaba en el fondo de la clase, salió de último. Pero se apuró para llegar pronto al patio. Allí encontraría rápidamente a Thea y se encargaría de que no contase nada. Al otro extremo del patio, Thea estaba pensando en su compañero y deseándole cosas buenas. Seguía sin saber qué hacer. De repente apareció Sácer gritándole con un tono amenazador. Pero esta vez se acercó al otro niño con el que estaba Thea. ¿De qué te ríes? ¡Sí, tú! ¿De qué te ríes? ¿Qué te ha contado este? Le gritó Sácer mirando a Thea con los ojos llenos de odio. Nada, nada, ni siquiera te miraba. Yo no sé de qué hablas, dijo el niño nervioso. ¡Tú! ¿No le has dicho nada? Se dirigió Thea. No, yo nunca miento, dijo Thea totalmente honesto. Sácer sabía que era verdad. Thea no sabía mentir. Nunca mentía. Tampoco entendía el sarcasmo ni la ironía. Así que se quedó tranquilo y fue muy claro cuando dijo Está bien, iros los dos. Y tú, Thea, sigue así, calladito. Como cuentes algo, te enteras. Justo en ese momento llegó la familia de Thea para acompañarlo a casa andando. Sácer también se iba andando, pero solo. Tenía una autorización especial para irse, ya que nadie podía ir a recogerlo. Se sentía abandonado. Él sabía que muchas veces las personas que podían ayudar no querían ver los problemas de los demás. Sácer lo sabía de sobra. Muy buenas palabras, pero a él nadie le ayudaba. Incluso parecía que nadie lo veía. Se iba siempre solo y nadie le preguntaba si estaba bien o necesitaba algo. Por un momento al ver a Thea con su padre, su madre y su hermana pequeña, sintió envidia. Él estaba siempre solo. Salió del colegio caminando y pensando lo tonto que había sido Thea, para una vez que podía vengarse, había desglado su secreto. Fue en ese instante cuando sintió un pequeño aprecio por él. Thea caminaba por dentro del muro del colegio, preparado para irse con su familia, cuando vio que desde el otro lado del muro salían volando unas pompas enormes de jabón. Las miró fijamente y deseó con toda su alma que Sácer se pusiese mejor. Lo que no sabía era que Sácer era el que estaba al otro lado, soplando. Sácer estaba apoyado en el muro, con su capucha puesta, tapando sus ojos, soplando. El tiempo parecía haberse parado. Por un instante se sintió agradecido por tener aquí el juego, por tener a alguien que se había quedado en el baño, en silencio, con él. Empezó a soplar concentrado, despacio, conseguiría la pompa especial, sopló y por un momento confió en que todo iría bien. Llegó la hora de entrar en el hospital. Allí le recogía a su tía, en su hora de descanso en el trabajo para comer. De paso, que descansaban para comer, visitaban a su madre, a la madre de Sácer. Solía ser un momento muy estresante. Él quería quedarse con su madre, pero su tía tenía que hacer la comida y comer con él rápidamente para llegar a tiempo, para dejarlo en actividades y volver a trabajar. Su tía llegó corriendo por el pasillo del hospital, diciéndole que la había llamado a la médica. Le dijo que lo dejaría con su madre en la habitación del hospital, mientras hablaba con la especialista de medicina. Él se alegró. Pensó que por fin tendría un rato para hablar con su madre, pero cuando llegó a la habitación, su madre estaba dormida. Sácer no quiso alterar su descanso. Por eso, su madre llevaba tanto tiempo mal que agradecía verla dormir plácidamente. Por eso se acercó, sin hacer ni el más mínimo ruido, y se sentó a su lado. Sin embargo, algo lo despertó. Fue su hermana, la tía de Sácer, la que entró alterada y sorriente, gritando ¡Estás curada, curada! ¡Nos vamos a casa! Sácer abrazó a su madre con fuerza. Era jueves, y como cada mañana, Thea madrugó un poco más de la cuenta para llegar pronto al colegio. Al llegar, se sentó en el banquillo que estaba al lado del campo de fútbol. Desde allí, escuchó a Sácer, que formaba equipo. Elijo a mi último jugador. Te elijo a ti, dijo alegremente. Vamos a jugar a fútbol, gritó entusiasmado, señalándole a él. Thea no reaccionó. Definitivamente debía estar entendido mal. A veces le pasaba. Sácer le volvió a mirar y le dijo ¡Venga, apura! No tenemos todo el día. Vamos a jugar al fútbol, amigo. Y aquí, os dejo pompas en jabón. Pandi María, Iván, José y Julia se conocían desde que entraron en el colegio en educación infantil. Desde aquella habían sido inseparables. Se ayudaban y se querían como buenos amigos. Daba igual que de vez en cuando discutiesen, porque siempre se apoyaban. Sabían que eso de la amistad consistía en quererse, en querer al otro tal como es, sin exigir ni intentar que hiciese todo lo que tú querías. Ellos sabían que la verdadera amistad era eso. Y por eso se respetaban. Durante su estancia en el colegio, todo había ido sobre ruedas. Fueron los mejores amigos. Sin embargo, ahora, ahí estaba Iván, con lágrimas en los ojos, escondido entre una de las columnas del patio del instituto, preguntándose «¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?» Aquí es donde comienza nuestra historia. Fue en segundo año del instituto, cuando todo cambió. En el instituto descubrieron una nueva moda, las pandillas. Casi todo el mundo quería pertenecer a una, y si no lo hacías, parecía que no eras tan cool. Vamos, que no estabas a la última, que no eras igual que los demás. En el instituto los estudiantes más conflictivos no sabían muy bien qué era eso de la amistad, más bien todo lo contrario. Por eso habían creado la moda de las pandillas, para manipular y competir. Los líderes de las pandillas se rodeaban de los más débiles para engañarles de manera sutil, contándoles que, para ser geniales como ellos, debían de ser de una pandilla. Lo malo de las pandillas es que no todo era tan genial, como decían. Cuando alguien quería entrar en una pandilla, le obligaban a hacer una serie de pruebas, no demasiado éticas. Fue así como comenzó todo, con esa moda de las pandillas. María sabía que muchas pandillas empezaban como un juego, pero acababan siendo peligrosas, así que advirtió a Julia, José e Iván de que tuviesen cuidado, ya que vio cómo convencían a los tres de que ser simples amigos era un rollo y que lo mejor era entrar en una pandilla. María le recordó que eso de las pandillas podía convertirse en delincuencia. Les dijo que algunos les pedían pelearse como prueba para entrar en una pandilla, robar o incluso drogarse. Insistió en que, aunque en el instituto no pareciese tan grave, porque nadie te iba a pedir que te drogaras, que se preguntasen si realmente era grave o no. ¿Realmente lo era? Pero no veis que cuando alguien es tu amigo no te pide pruebas, y menos pruebas que hacen daño a otros. ¿A qué viene eso? Y además, si yo soy de una pandilla diferente a la tuya, ¿por qué no puedo ser tu amigo? Creo que no estáis siendo nada inteligentes, os están engañando. Llevamos toda la vida siendo amigos, y eso es lo mejor. Si no, escuchad a vuestro corazón, a ver qué os dice, dijo María, alterada. María, deja de fastidiar. Lo que pasa es que como tú no te atreves a darle un simple embujón a Andrea, sabes que así nunca entrarás en ninguna pandilla, contestó Iván gritando. No es eso, es que no quiero empujar a Andrea, respondió María. Venga María, que no es para tanto. A mí en la pandilla que quiero entrar solo me pidieron que dices cinco vueltas alrededor del patio y le pegase un papel de pringado a un niño. Son simples bromas, como pruebas, concluyó Julia convencida. Ya, entonces, si no haces eso, ¿no vales para ser su amigo? ¿No ves Julia que parece su juguete, que te mandan? ¿Y qué te van a pedir después? Además, ¿le has preguntado al señor primero si le hizo gracia tu papelito? Acaba de llegar a Liensti, menudo recibimiento, ¿ya no te acuerdas de que nosotros estábamos muertos de miedo? Discutió María. Dejarla, al final va a ser la rara, no va a ser de ninguna pandilla. Nos vamos, dijo José sin dudar. Las cosas comenzaron así, pero cada vez se torcieron más. María decidió pasar de las pandillas, así que la dejaron de lado. José, Iván y Julia intentaron entrar en la misma, la de Iván. Las pruebas fueron difíciles, porque aunque Javi les decía que debían de luchar para entrar en su pandilla, lo único que quería era separar a los cuatro amigos. Él nunca había tenido amigos de verdad, así que disfrutaba viendo cómo empezaban a enfadarse. La primera prueba fue para José. Fue suspender, a propósito, dos exámenes. Lo peor fue que suspendió y además no le valió de nada. Solo consiguió meterse en problemas con su familia y con su tutora. Todo para nada, ya que al final Javi le dijo que su ropa no iba bien con la pandilla y no le dejó entrar. Por lo tanto, José se quedó fuera de la pandilla de Javi y con los suspensos. Se sentía tan avergonzado que intentó ocultarlo. Julia, sin embargo, consiguió entrar en la pandilla de Javi. Cuando entró, Javi poco a poco fue hablándole mal de José y de María, hasta que consiguió que dejase de hablarles. Parecía como si de repente Julia hubiese olvidado quién había estado con ella toda la vida, sin pedirle estúpidas pruebas a cambio. Iván sabía que José no había conseguido entrar en la pandilla de Javi. Iván sentía que él lo lograría como fuese y así lo hizo. Lo grave fue que su prueba consistió en empujar a José por las escaleras. Tenía que hacerlo sin que éste lo viese y cuando todos subían a clase después del recreo. Javi en principio pensó, le empujó despacio y ya está, no le haré mucho daño. Así conseguiré entrar en la pandilla. Puede que después incluso consiga que lo dejen entrar a él también. Aunque, si no quería hacerle daño, ¿por qué lo iba a empujar? Javi era un manipulador e Iván ni siquiera se había dado cuenta. Había llegado el momento. Subían las escaleras. Javi y Julia observaban a José de cerca. Julia no sabía en qué consistía la prueba. Javi era demasiado listo para arriesgarse a que avisase a José o parase a Iván en un momento de debilidad. Iván estaba justo detrás de José y al lado de Javi cuando el caos interrumpió sus pensamientos. Javi había visto como Iván dudaba. Éste se había puesto pálido solo de pensar en empujar a su verdadero amigo, a José. Iván no podía hacerlo. Cuando se vio allí, algo le paró. Tal vez la sensatez. Fue entonces cuando Javi sí empujó a José fuertemente, haciendo creer a todos que fuera Iván. Todos, menos Julia, sabían de que iba la prueba de Iván. Por eso le creyeron. José se golpeó con el suelo mientras todos subían por las escaleras. Además, muchos chocaron con él sin intención y también le golpearon. Ahora se oía el sonido de una ambulancia. Y ahí estaba Iván, en el patio, en la columna, llorando. Le daba igual a Pandi, el castigo y lo que fuese. Solo quería que su amigo, su verdadero amigo, estuviese bien. María, que era una niña, espontánea y con un gran corazón, corrió a ver a José tan pronto se enteró. No le importaba que ella no le hablase, solo quería ver que estaba bien. José estaba sentado en la ambulancia. Ella, simplemente, se sentó a su lado. Al final, no había sido grave. José la miró a los ojos y le pidió perdón. María le abrazó, natural, como si nada hubiese pasado. José le dijo a María que no sabía a quién le había empujado. Sin embargo, no dudaba de que fuese una prueba de la pandilla, probablemente de la de Javi. Mientras los dos charlaban, apareció Julia con lágrimas en los ojos, gritando. ¡Sé todo! Yo lo vi. Quiero salir de la pandilla de Javi. Yo ya la dejo. Javi detrás la amenazaba. José y María se levantaron rápidamente para defenderla y bloquear a Javi. Deja en paz a Julia. Es nuestra amiga. Tú no sabes nada de la amistad. Jamás querré entrar en tu pandilla, dijo José, más honesto que nunca. Todos deberíais abandonar las pandillas. Fijaros en lo que pueden provocar, afirmó María. A pesar de todo el barullo alrededor de la ambulancia, Javi seguía amenazando a Julia. Como te vayas, Julia, los tres quedaréis apuntados en mi lista. Su lista era una lista donde apuntaba a aquellos a los que quería hacer gamberradas, a los que mandaría incluso pegar como prueba para entrar en su pandilla. En esa lista estaba José, por eso ahora estaba en la ambulancia. Julia le miró y le dijo, Tu lista, tu lista está en dirección, ya hablaron con la policía, ahora pégame si quieres, se acabó. José podría haber acabado en el hospital, te das cuenta, gritaba Julia con lágrimas en los ojos. Cuando oyeron lo de dirección y policía, muchos de la pandi, que en ese momento rodeaban a Javi, lo dejaron solo. Cosa que era de esperar, ya que verdaderamente no eran sus amigos. Julia les siguió para asegurarse de que lo dejaran para siempre. Javi aprovechó el momento. ¡Fue Iván! ¡Fue Iván! ¡Yo estaba allí! Le gritó a un profesor que venía hacia ellos. María y José se quedaron pálidos. ¿Iván? María reaccionó y le dijo al profesor que eso era imposible, que ella estaba segura. Como siempre, era muy responsable y honesta, el profesor la creyó y dijo que lo iba a investigar. Entonces Julia se acercó corriendo para decir que ella era un testigo. Le contó la verdad al profesor y este se llevó a Javi y a unos cuantos más de la pandilla dirección. Allí esperaba la policía. Julia ya se había enterado de que Javi se lo había pedido a Iván como prueba. Por eso le contó todo a José y a María, aclarándoles que Iván ni había intentado empujar a José. Estaba preocupada por Iván. Nadie sabía nada de él. En medio del caos, Iván había desaparecido. María, que conocía muy bien a Iván, supo dónde estaría. En aquella columna, en la que habían escrito sus cuatro nombres enlazados con la palabra amistad el primer día del instituto. Corrió a buscarle. Iván estaba allí, destrozado. Solo podía imaginar a su amigo en el hospital. Solo pensaba en lo mala persona que era. Estaba hundido. Simplemente se ahogaba en sus propias lágrimas. Allí, tirado, junto a aquella columna, tenía miedo de saber cómo estaba José. María lo encontró. Le dijo que las personas a veces se equivocaban y eso era por no escuchar al corazón y por tener miedo. Le dijo que José estaba bien y que era hora de escuchar a su corazón, ser natural y honesto y dejar de tener miedo. Al final lo convenció. Iván fue a la ambulancia llorando. Se acercó a José y no dijo nada. Lo único que le importaba era que José estuviese bien. Entendía que éste no le quisiese ver nunca más. José, que había escuchado tantas veces a María con aquel rollo del corazón, miró a Iván y le dijo Yo también hice muchas tonterías. ¿Te acuerdas de los suspensos? Las buenas personas también se equivocan. Yo no había suspendido mi vida porque no me gusta, pero Javi consiguió que lo olvidase. Hoy voy a parar de hacer tonterías. No voy a perder más a mis amigos. Es más, os propongo que hagamos un club de amigos. ¿Y sabéis qué habrá que hacer para entrar en él? Nada. Absolutamente nada. Simplemente saber qué es la amistad. Os quiero. Los cuatro se abrazaron. Desde aquel día María, José, Iván y Julia eran voluntarios en el instituto. Se encargaban de hablarles a los recién llegados sobre el peligro de las pandillas. Les recordaban que lo único que debes saber es que si alguien es tu amigo o amiga, solo si haces lo que quieres, eso no es amistad. Amistad es ser honesto con tus amigos, respetarlos, quererlos como son. Y ya sabéis, también hace el rollo del corazón que decía María. Emilio y Dream. El caballo de tus sueños. Érase una vez una época en que las ciudades no eran tan grandes como ahora. No había tantos edificios y ni siquiera existía internet. O los teléfonos móviles y mucho menos ordenadores. Es más, había muchísima gente que ni siquiera tenía televisión. Y en aquella ciudad, en aquel pueblo pequeñito, vivía Emilio. Emilio tenía tan solo cuatro añitos. Y vivía en una casita muy pequeñita en el pueblo, en la que no había demasiadas casas alrededor. Lo que había eran extensiones de hierba. Allí, entre aquellas extensiones de hierba y aquellos árboles tan maravillosos que se veían al fondo, que eran unos robles preciosos, vivían tranquilamente. Uno de sus vecinos era su tío Manuel, pero no estaba muy cerca de la casa de sus padres y de la de Emilio. En aquella época, para comer, tenías que trabajar muchísimo. Y sobre todo, tenías que trabajar en el campo, porque casi no había trabajo. Así que, casi todo el mundo tenía sus huertas y tenía animales, que también tenían que tener animales, como vacas para sacar leche o gallinas para conseguir huevos. Incluso algunos, los más atrevidos, tenían colmenas para conseguir miel. Pero bueno, más que colmenas estructuradas, lo que tenían eran los paneles y sacaban miel como podían. Aquello era todo muy rudimentario, porque lo que necesitaban era conseguir comida. Todos se ayudaban entre sí, que era lo bueno de que la vida fuera tan despacio. Así que Manuel, aunque era un señor muy serio y poco hablador, muchas veces se quedaba cuidando a Emilio. Aquella tarde fue una de esas tardes. Así que Manuel se quedó, el tío Manuel, se quedó con Emilio. Mientras este, Manuel, daba de comer a las gallinas y cuidaba la huerta, tenía que vigilar también al pequeñín de cuatro años. Manuel también tenía vacas y éstas estaban pastando al otro lado del río. Digamos que la casa de Manuel estaba un poquito más alejada de la casa de Emilio, que vivía con sus padres y sus hermanos, y tenían que ir caminando y había que llegar a la casa del tío Manuel, que estaba un poco lejos, pero después, para ir desde la casa del tío Manuel, a donde tenían una finca muy grande para tener las vacas, que tenían que estar sueltas y comer hierba, había que cruzar un puente y un río. Aquel día, Manuel, como todos los días, tenía que irse a llevar las vacas a pastar y después recogerlas. Así que Manuel se fue con las vacas y se fue con Emilio también. Y también llevaba a su caballo, a su caballo que se llamaba Adrín. Vale, y allá se fueron, cruzaron el río con las vacas y con el caballo, y allí se fueron. Manuel cogió a Emilio de la mano y le dijo, venga, vamos a recoger ya las vacas y vamos a ir para casa. Porque tenían aún un buen tramo para volver, las vacas ya habían estado bastante tiempo pastando, que hasta les había dado tiempo de tomar un poquito de pan con queso, que siempre llevaba el tío Manuel en una especie de bolsa que llevaba consigo, y hasta habían merendado allí mientras las vacas pastaban. Aunque Manuel le dejaba corretear por allí a Emilio detrás de las mariposas o lo que hubiese, pero no le daba mucha conversación porque ya os dije que era un poco serio. Pero lo cuidaba muy bien. Así que le dijo, venga, vamos a recoger las vacas. Manuel eso cogió a Emilio de la mano y le dijo, pues allá vamos. Y tenían que recoger a todas las vacas, pero cuando estaban intentando reunirlas para llevarlas por el caminito, por el puente para casa, se desató una tormenta horrorosa. Era extraño porque Manuel, claro, como estaba acostumbrado también a estar en el campo, enseguida se daba cuenta de las nubes y era muy observador y sabía cuándo había que recogerse antes. Pero esta vez la tormenta vino muy de golpe, no sabemos por qué, y a Manuel no le dio tiempo, al tío Manuel no le dio tiempo de reaccionar, irse con Emilio antes para casa porque ahora tenía un problema. Porque, claro, había un montón de tormenta, los animales se iban a asustar, también había árboles alrededor que podía caer un árbol, un rayo, bueno, había peligros. Y además es que él estaba con un niñito de cuatro años. Claro, con un niñito de cuatro años que tenía que llevarse a su casa y ponerlo a salvo. Manuel pues se empezó a poner un poco nervioso porque las vacas también se pusieron muy nerviosas y estaba un poco descontrolado todo y además empezó a llover tan fuerte que no podía tener a Emilio allí empapado con aquella lluvia y todo. Así que de repente no supo muy bien qué hacer, así que cogió a Emilio, lo subió encima de Dream, miró al caballo a los ojos y le dijo, ponga a Emilio a salvo. Claro, era un caballo, ¿no? El caballo empezó a caminar y Manuel, el tío Manuel, le gritó, llévalo a casa, a casa, Dream, a casa. Repitió esas palabras tres veces. El caballo relinchó y muy despacio, pero con paso firme, comenzó a avanzar hacia el puente. Sin trotar demasiado porque igual Dream también sabía que llevaba a Emilio, pero lo llevaba sin silla y sin nada. A Emilio Manuel le había dicho, agárrate muy fuerte a las crines del caballo y no te sueltes por nada. Y así fue, agarrado. Pero teníamos un problema. Cuando llegaron al río, se dieron cuenta de que con la tormenta y el agua había crecido tanto, con la tormenta y todo eso el puente estaba tirado. El puente había, el agua había filtrado tanto, que era un puente antiguo, hecho con piedras, se había filtrado tanta agua, que el puente estaba un poco caído por un lado. Así que el caballo no podía ir tranquilamente por el puente. Dream parecía saberlo. Llevaba algo muy importante en su lomo a Emilio. Así que, como si fuera el tesoro más grande del mundo y con el mayor cuidado que te puedas imaginar, fue caminando y poniendo sus patitas con muchísimo cuidado en cada piedra que se encontraba cercana a todo ese torbellino de agua que pasaba por el río y por el puente. Así que, en vez de pasar por un puente, pasaba por donde podía. Estáis como yo, ¿no? Espero que Emilio no acabe caído en el suelo. Y allí estaba Manuel, peleándose con las vacas, intentando ponerlas a todas a salvo, porque también, entre el agua, el viento y todo el barullo, era muy, muy difícil sacarlas de allí, porque los animales también se ponen muy nerviosos. Cuando Manuel consiguió reunir a todas las vacas y consiguió salvarlas a todos, consiguió llevarlas por el camino de siempre, consiguió tranquilizarlas y las vacas dentro de lo que cabe estaban muy acostumbradas a hacer el camino para un lado y para el otro. Así que siguieron a Manuel. Entonces Manuel, desesperado y nervioso, llegó a su casa. Metió a las vacas todas en el establo y las puso a cubierta. Pero mientras lo hacía, gritaba como un loco y buscaba a Emilio hasta que fue a la parte de atrás del establo y allí, en su sitio, en su pequeña cuadra que tenía para él abierta y con una pequeña cerradura de madera, allí estaba Emilio acariciando tranquilamente a Adrín. Seguía en su lomo, pero ya no se agarraba con tanta fuerza. Manuel se acercó y abrazó a los dos, a Emilio y al caballo, porque sabía que Adrín era alguien en el que siempre se podía confiar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No es negativo, es una pista. Hope era una niña increíble. Podía sentirlo todo. Cualquier cosa que pasaba, inadvertida para los demás, ella lo sentía. El brillo en los ojos de un bebé cuando miraba a su madre, una pequeña tristeza a un anciano que estaba sentado en el banco, todo lo sentía. Hasta podía sentir que le pasaba a un animal. Con una pequeña mirada, ella sabía que estaba sintiendo a los demás. Era como un superpoder. Pero algo que parecía muy práctico, no siempre lo era. Porque igual que podía sentir todas las cosas agradables, también podía sentir las cosas que no eran tan agradables. Y eso le traía algún que otro problemilla, sobre todo en los examens. Y allí estaba ahora. Era el examen más importante de su vida. Siempre había querido dedicarse al arte, porque le apasionaba, porque le hacía brillar los ojos, porque le hacía sentir entusiasmo, y alegría, y ilusión, y bla, bla, bla. Y allí estaba ahora. Era el examen más importante de toda su vida. Tenía que pasar ese examen. Si no, tendría que olvidarse de su sueño. Y allí estaba, en el examen, pero su superpoder también estaba allí. Parecía que todo el nerviosismo de toda la clase se había metido en su cuerpo. Y su profesor... Su profesor tampoco ayudaba. Estaba en una clase enorme, ella y sus compañeros, y un montón de materiales diferentes. Fue entonces cuando su profesor les miró y les dijo, el examen empieza ya. Tenéis que elegir un material de esta clase y hacer una escultura con él. Empezamos. ¿Qué? Oh, no. No podía ser. Improvisar, escultura, materiales, ¿qué era todo aquello? No podía ser. Hope se bloqueó. Se quedó paralizada. Y claro, al quedarse paralizada, Hope y su bloqueo llegaron de últimos a elegir un material. Cuando consiguió acercarse a buscar un material, allí todo lo que quedaba era una lámina de alambre. Aquello parecía el interior de un colador metálico, pero estirado. Y aquello era todo lo que tenía entre sus manos. No podía ser. ¿Qué iba a hacer? Estaba súper nerviosa, desesperada, frustrada, derrotada. Estaba tan, tan nerviosa que con sus manos temblando recogió aquella lámina y empezó a moverla sin sentido. Pero mientras que ella la movía, su cabeza decía que el futuro estaba perdido, que no podría hacerlo, que todo iba mal. Estaba totalmente desesperada. Su cabeza no ayudaba mucho porque todo aquel bla, bla, bla no decía nada bueno. Así que solo movía el alambre sin sentido. No os vais a creer qué pasó. Aquel alambre empezó a deshacerse. Sí, dos pequeños agujeros se abrieron más o menos en el medio del alambre. No podía ser cierto. ¿Qué iba a hacer ahora? O sea, le podía pasar algo peor. Era lo más importante, era lo que había querido y soñado siempre. Y estaba allí, a nada de conseguirlo, y ahora todo, todo, todo el futuro era negro. Todo estaba por perdido. Si no lo pasaba, no podría entrar en una de las platas. Quería, no podría dedicarse a aquello. Y se rompía, en serio, se rompía, se tenía que romper. ¿Qué más le iba a pasar ahora? Hope, en aquellas, todas palabras que oía en su mente, se puso tan, tan, tan nerviosa que algo hizo clic en su cabeza. Y de repente, todos esos pensamientos desaparecieron. Se quedó allí, mirando al alambre y mirando al agujero. Y de repente, solo escuchó algo en su cabeza. No es negativo, es una pista. Y entonces, miró al agujero. Y entonces, observó a la niña de alambre. y la vio deshaciéndose. Y entonces, simplemente, se estaba deshaciéndolo. Pues siguió deshaciéndolo. Y deshaciéndolo. Y deshaciéndolo. Pero ya no estaban todas aquellas frases negativas en su cabeza. Solo escuchaba. No es negativo. Todo son pistas. Y con aquella única frase en su cabeza, y con todo el nerviosismo desaparecido, siguió deshaciéndolo. Simplemente, se dejó llevar y empezó a deshacerlo hacia arriba y a deshacerlo hacia arriba. Y entonces, una, aquellas piernas surgieron. Y después aquellas piernas se convirtieron en un tronco. Y después aquel tronco se convirtió en una persona que estiraba sus brazos al aire como si fuera a tocar el cielo. Y entonces, simplemente vio cómo empezó a hacerlo y parecía que se había hecho solo. con aquella ilusión y tranquilidad, empezó a deshacerlo otro poquito y esta vez. y esta vez sacó un árbol lleno de espirales hacia arriba, flotando también hacia el cielo. Y entonces, fue cuando aquel alambre casi, sin querer, se convirtió por sí solo en algo mágico. aquel día, Hope no solo pasó el examen más importante de su vida, sino que aprendió una lección muy importante. A veces, cuando estás muy frustrado, muy nervioso, cuando todo a tu alrededor parece negativo, cuando ves algo y dices no puede ser, a veces no es negativo, a veces solo son pistas. Y si eres muy valiente y consigues verlo con amor, verlo de otra manera, si consigues verlo con curiosidad, descubrirás algo diferente. Porque no es negativo, todo son pistas. Toby, en aquella casa con un jardín enorme rodeada de árboles vivía Phil. Phil estaba allí viviendo con su segunda familia de acogida. En aquel jardín con aquellos árboles y con Toby, Phil era feliz. Sin embargo, dentro de la casa era un poco diferente. era su segunda familia de acogida y Phil no se había adaptado muy bien. En aquella casa vivía con su madre, su padre, los dos de acogida y el hijo de estos, su hermano, que tenía 11 años como Phil y se llamaba Balans. Balans tenía muchísimo carácter, puede ser que estuviera un poco preadolescente, no lo sabemos. Con aquel carácter, aquella familia discutía muchísimo. Phil no llevaba muy bien las discusiones. Digamos que como niño de acogida podéis tener una poca idea de su historia o de la tarja. Entonces, le costaba un poco adaptarse a aquello. Cuando llegó a su nueva casa con la familia de acogida, la madre le dijo que tenía que ayudarle a hacer una cosa. La madre, la madre adoptiva de Phil era muy cariñosa. Las familias en general eran muy cariñosas, sobre todo con todo. Bueno, el día que llegó Phil, la madre le dijo tienes que ayudarme a hacer una cosa, tenemos que ir a una perrera. No puede venir nadie más, así que te vienes conmigo, puedes ayudarme con esto. Phil, entusiasmado, dijo que sí, no sabía qué iba a hacer allí, pero sí que era lo que decía, ver a aquellos animales que tanto adoraba, que eran los perros, mejor que mejor. Con mucha calma prepararon todo el maletero para traer a no sabemos quién, no sabemos aún a quién me iban a buscar, evidentemente iban a buscar a Toby, pero Phil no lo sabía. Ese día su madre de acogida preparó aquello para hacerle sentir mejor, le dijo vamos a por un nuevo miembro de nuestra familia, igual que tú has llegado, hoy llega Toby. Ya está todo preparado, es un perrito que vivía en un canil con un montón de otros perros encerrados, y como allí está muy mal, nos apetece sacarlo de allí y darle una nueva vida. ¿Qué te parece? ¡Wow! Phil estaba totalmente entusiasmado, era lo que más le apetecía hacer en el mundo. Y allá se fueron, prepararon todas las maletas con calma para que el nuevo perrito viniera cómodamente y se fueron a buscarlo. Cuando llegaron allí, como ya todo estaba preparado, fue muy rápido, fue firmar y cuando se dieron cuenta, Toby ya estaba en el coche. Se prepararon con cuidado, lo pusieron en la maleta y le saltaron con muchísimo cuidado la cadena. Y Toby se quedó allí o eso, se suponía. No hubo ni un minuto más de tiempo que el que le llevó a Phil y a su madre derrotiva, cerrar la maleta y ir hacia adelante a las puertas de delanteras del coche que cuando Phil entró en la parte de atrás del coche, antes de que su madre pudiera sentarse en el volante, adivináis había saltado y había saltado como un loco a su regazo. Pero había saltado como un loco a su regazo tan nervioso que le clavaba las uñas sin querer sus piernas y apretaba su cara, la cara de Toby contra la de Phil. Una cosa tal que así. ¿Por qué? Porque Toby tenía mucho miedo, no sabía dónde iba, acababa de salir de un sitio en el que estaba encerrado con 20 perros más, ni siquiera tenía sitio para correr y de repente no sabemos tampoco su historia, era como la de Phil, nadie sabía qué había pasado en sus vidas anteriores, pero, desde luego, no había sido agradable, así que, todo lo un poco más de miedo de lo normal. La cosa es que Phil sintió tanta compasión por él y se identificó tanto con aquel miedo que, aunque su madre intentó quitárselo de los brazos para que estuviera más cómodo, dijo que no pasaba nada, que no pasaba nada, que, por favor, que no le asustaran más, que podía notar su miedo y que sólo quería tenerlo allí, en su regazo. Y si le quería llevar la cara así apredadita todo el rato, pues llevaría la cara así apredadita todo el rato. Y así se fue hasta casa. Y no creáis que era muy cerca, nada más y nada menos que 20 minutos en esa posición. Así fue como se creó una conexión muy profunda entre ellos dos. Desde aquel día Toby y Phil fueron inseparables y por supuesto cuando llegaron a casa Toby ya estaba un poquitín más tranquilo porque había comprendido que Phil no le iba a hacer daño. Y desde aquel momento eran inseparables, como os dije. Siempre estaban contentos y jugando en el jardín. Ya había pasado un tiempo desde que adoptaran a Toby y desde que acogieran a Phil. Bueno, aunque Toby Phil la verdad no sabía que se lo iban a quedar para siempre aún. Se sentía tan nervioso por él como por Toby. Allí pasaban horas y horas jugando con el jardín y estando entre los árboles y le enseñaba a coger la pelota y eran simplemente fríces. pero eso no quería decir que Phil estuviera teniendo algunos problemas de adaptación con su familia. Como discutían tanto él seguía poniéndose muy nervioso cuando discutían. Lo que no sabéis es que realmente Phil tenía miedo a que lo devolvieran. Dentro de que cabe la anterior familia que lo acogiera lo había devuelto al censo de acogida. Entonces Phil tenía miedo porque estaba cansado de no tener un hogar. Así que en las discusiones todo se ponía peor porque él sentía que a lo mejor ya no iba a querer como él era porque Phil tenía un problema. Cuando la gente discutía como tenía un pasado se ponía tan, tan nervioso que muchas veces decía cosas inapropiadas aunque yo creo que eso nos pasa a todos. Cuando discutes a veces con tu mejor amigo con tu familia o con un amigo o con cualquiera igual dices cosas que realmente es la tensión del momento pero luego tampoco es que las pensaras y echas de menos que los demás se den cuenta. Pues a Phil le pasaba lo mismo. En sus anteriores familias nunca le habían querido como era realmente y cualquier error que cometiera se lo pagaban muy mal como abandonándolo y devolviendolo al centro de acogida. Así que Phil tenía bastante miedo. Pero ahora tenía un refugio. un refugio un lugar seguro un sitio en el que sabía que siempre iban a querer como era de verdad gritando llorando pataleando jugando riendo diciendo la palabra correcta y la incorrecta. ahora tenía un lugar seguro ¿cuál era? Era con Toby. Con Toby se sentía genial. Sentía que con Toby podía ser quien era realmente. Da igual que se equivocara o que no se equivocara. Toby y él unas veces se ladraban otras veces no le ladraban. Toby también tenía un poco de mal carácter y a veces se enfadaba con Phil. Por ejemplo cuando Phil se tumbaba a tomar el sol y Toby quería subirse a tombona con él pero Phil no quería porque allí no había suficiente sitio así que lo apartaba despacito con la mano y Toby le ladraba muy enfadado como diciendo pero bueno ¿esto qué es? que quiero subir ahí contigo. Así que tenía sus momentos como todos los momentos pero se llevaban mejor que nadie porque era una relación de las de verdad. Y volvamos a nuestra historia. ¿Qué pasará con Phil y con Toby? Pues lo que pasaba es que cuando entraban en esa casa ya no todo era tan divertido sobre todo porque Toby tenía su sitio fuera de casa tenía un sitio muy acogedor y tenía una casita muy acogedora y estaba en la parte del garaje pero no le dejaban entrar en casa. Así que Phil siempre estaba deseando salir. Aquella tarde estaba en el jardín como siempre esperaba cualquier momento para irse con Toby y tenía un columpio muy acogedor en el jardín y allí estaba columpiándose de paso que jugaba con Toby con la pelota le tiraba la pelota y Toby venía moviendo el rabo todo contento y le devolvía la pelota y así estaba pasando el rato jugando mientras Phil se columpiaba. fue en ese momento cuando detrás de un portazo muy sonoro salió Balance Balance salió de casa al jardín se oyó ese terrible portazo muy serio se dirigió al columpio y se sentó al lado de Phil y le dijo odio a mi madre la tensión se podía respirar en el ambiente Balance estaba muy enfadado y muy tenso y empezó a decir un montón de cosas sobre su madre decir que lo odiaba que no podía creerse lo que hacía que nunca lo entendía bla cosas en ese momento Phil aunque ya sabemos que tenía un problemilla con las discusiones porque en el fondo escondían un poquito de miedo a que dejaran de creerle no lo pudo evitar oyó todas aquellas palabras contra la madre que con el cariño que ya le había cogido que a veces en esa casa se discutía mucho sintió la necesidad de defenderla un impulso muy grande le salió y no le dio tiempo cuando se dio cuenta una discusión horrorosa se había desencadenado él solo podía gritar y decirle que no tenía derecho a decir eso que por lo menos tenía una familia que él no sabía lo que no era tener familia y balanza chapurreaba y gritaba y decía todo la familia que era su familia evidentemente lo sostenía de su punto de vista y aquello no tenía ningún sentido realmente porque ninguno de los dos pensaba que ello de verdad pero la conversación se había hecho una enorme discusión solo había gritos en aquel momento Phil se paró un momento y se dio cuenta en el medio de los gritos de que Toby había desaparecido y le creó un poco de nerviosismo no porque fuera a pasar nada aunque a veces se escapaba de casa porque era muy travieso pero no porque fuera a pasar nada sino porque en el medio de aquellos gritos ya estaba muy nervioso y de repente vio que Toby no estaba y se puso más nervioso así que en el medio de aquellos gritos lo buscó con su mirada pero un poco desesperado y allí lo vio como a unos 50 pasos sentado tranquilamente en la sombra en aquel momento como sintió Livio cuando lo vio aunque solo lo buscara con su mirada lo que hizo fue sin querer pensar en alto así que dijo que bien que listo es Toby desde allí se debe ver todo muchísimo mejor claro imaginaros la cara de Balance entre todo aquel grito y el yo tengo la razón no, yo me voy a subir bla, bla, bla de repente él decía que listo es Toby que desde allí se debe ver todo mejor claro con semejante frase en el medio de aquellos gritos Balance solo puedo decir Toby y Toby que entendió que le llamaban se puso en sus cuatro patitas empezó a mover el rabo y fue corriendo hacia ellos todo contento y empezó a lavar por todas partes porque eso era lo que hacía Toby siempre ver con amor claro os podéis imaginar la situación tan absurda aquello rompió tanto el clima del momento que la discusión simplemente desapareció Phil se sintió aliviado porque cuando discutía siempre pensaba si me voy lo voy a hacer peor si me callo lo voy a hacer peor y si hablo va a ser horrible porque voy a decir algo que no siento algo inapropiado y todo el mundo se va a pagar más así que siempre que discutía se sentía muy acorralado y aquel día Toby lo había salvado aquel momento pasó como si nada y de repente los dos estaban tan tranquilos y una voz salió de casa llamándoles para comer así que acariciaron a Toby le tiraron la pelota le dejaron unos juguetes para jugar y se fueron a comer tranquilamente cuando llegaron a la comida la madre y el padre estaban un poco celos y Phil pensó madre mía ya me han oído y ya pues algo malo va a pasar y se puso un poco nervioso además notaba Balance un poco extraño un poco un poco tenso y con el cabreo que tenía cinco minutos pues no sabemos de repente pusieron el postre y la madre y el padre miraron a los dos chicos y les dijeron tenemos algo muy importante que deciros bueno Balance ya lo sabe pero te lo vamos a decir a Phil 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 creía que el corazón se le iba a salir por la boca y entonces la madre le miró y le dijo desde hoy si tú quieres tenemos los papeles preparados queremos que tú quieras también queremos que seas parte de nuestra familia para siempre el padre le miró y le dijo para siempre para siempre queremos que te quedes y que seas otro de nuestros hijos como Balance uno más ah y por supuesto Toby se queda los ojos de Phil no podían brillar más pensaba que aquello ya era un sueño imposible tener una familia una familia que te quisiera de verdad con lo supuestamente bueno y lo supuestamente malo que te quisiera como eras y que supiera como Toby verte con amor verte verdaderamente y no dejarse llevar por los momentos aquel día no pudo ser más feliz ya era muy feliz por haber conocido a Toby pero Toby le transmitía tantas cosas que había conseguido llevarlas también a su vida así que desde aquel día él también aprendió a ver las discusiones y los malos momentos como si no fueran tan malos y a ver siempre con amor porque debajo de ese balance que gritaba muchísimo estaba balance su hermano y debajo de aquella familia que discutía tanto estaba su familia su familia verdadera la que la vida le había regalado y la que lo veía con amor como Toby los mejores momentos siempre ocurren inesperadamente quiero ser el mejor aquel bosque le encantaba pero aquellas últimas semanas se había convertido sin duda en su lugar preferido en el mundo allí de paso que iba caminando se estaba encontrando con una perrita muy simpática y juguetona no sabía de quién era solo sabía que cuando iba caminando por el bosque muchas veces lo encontraba pasaba un buen rato jugando se lo pasaban genial hasta que se oía una voz que acompañada de un silviz gritaba ¡Core! entonces aquella perrita que se llamaba Core apoyaba sus patitas en la tierra movía su colita y sus orejas de manera juguetona con su cabeza daba un salto y se marchaba corriendo competitivo era entonces cuando volvía a la realidad y se acordaba de lo mucho que le gustaría tener un perrito un cachorro en casa en el piso pero su padre era muy exigente y perfeccionista así que no había manera de convencerlo de tener un cachorro en un piso cuando Core se marchaba además de pensar en las ganas que tenía de tener un cachorro también se ponía a pensar en más cosas que le exigía a su padre así que se iba pensando ¿cómo ser el mejor alumno? ¿cómo ser el mejor compañero? ¿cómo ser el mejor en haciendo las tareas? ¿cómo ser el mejor en todo? porque su padre siempre quería que fuera el primero el mejor en todo pasaba por ese bosque siempre caminando porque caminaba por él cuando iba y volvía del colegio para ir al colegio como él era muy responsable su familia le dejaba ir caminando solo sin compañía para ir al colegio podía elegir dos caminos uno era por el medio del pueblo y era un camino más largo y otro era atravesando ese denso bosque que le encantaba y era un camino más corto él siempre que podía elegía el bosque aún así su familia no siempre le dejaba ir por el bosque le decía que si hacía mal tiempo no podía ir por el bosque así que cuando hacía mal tiempo no podía ir porque con la niebla por ejemplo se podía desorientar y con tormentas si caía un rayo pues podía tirar un árbol o podía ser un poco peligroso así que con mal tiempo no podía ir por ahí llegó el día siguiente era viernes y cuando se levantó para ir al colegio vio que la mañana estaba bastante cálida así que él dijo por el bosque que tengo ganas de ver a Core no le había contado a nadie lo de Core lo tenía como un secreto y hacía gracia cuando se dirigió a la puerta para salir su madre se atravesó en el medio y le dijo tenemos que hacer una promesa que ya veo yo esos ojos de que va a ser por el bosque pero mamá si está mira qué tiempo bueno hace su madre era una de esas personas que podía saber qué tiempo iba a hacer así que si su madre decía que iba a bajar la niebla es porque iba a bajar la niebla entonces le dijo no va a cambiar y no quiero que vayas ni que vuelvas por el bosque ¿vale? ni ahora ni al volver ¿entendido? y él sí, 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 sí y ya se iba pero su madre no se iba a ir así su madre siempre le hacía prometérselo pero hacía un juego un juego de meñiques entonces cuando quería que le hiciera una promesa y obligaba a cogerse de un meñique ya sabes eso de hacer la promesa de meñiques juntaban sus meñiques y lo prometían a él le parecía un poco infantil pero lo hacían desde que eran pequeñitos y en el fondo le divertía un poco es más su padre nunca hacía esas cosas pero lo que más le gustaba de hacer esas cosas con su madre es que si su madre decía que prometía algo siempre siempre podía confiar en ella si su madre hacía una promesa la iba a cumplir bueno de meñiques claro así que cogieron sus meñiques y dijeron mirándose a los ojos I promise les hacía más gracia decirlo en inglés así que se fue al colegio cuando llegó al colegio todo fue bien fue por el medio del pueblo tardó un poco más y bueno le da un poco de pena no haber podido ir por el bosque por si veía pero cuando llegó al colegio pues en pocas horas ya estaba muy enfadado porque unas semanas antes le habían pedido que hiciera un trabajo sobre lo que más le gustaba y él había elegido el universo había hecho el trabajo del universo y se lo habían devuelto ese viernes pero tenía un 6 normalmente no era para enfadarse un 6 porque estaba bien pero él solo podía pensar en la reacción de su padre su padre era súper exigente y competitivo y siempre decía que tenía que ser primero en todo que no le importaba en los demás que él tenía que ser el mejor así que él solo podía pensar en la reacción de su padre solo quería volver rápido a casa para revisar el trabajo y a ver si lo podía solucionar o cerrar así que cuando fue la hora de volverse a casa simplemente se dirigió rápidamente al bosque para llegar más rápido a casa ¿por qué? por el bosque el camino era más corto y ahora estaba allí en el bosque perdido y lo único que podía ver a su alrededor era niebla no podía estiraba el brazo y ya solo veía niebla solo se veía los pies solo veía lo que tenía muy muy cerca de sí mismo todo todo estaba rodeado por niebla ¿quién se preocupaba ahora por esa tontería? de ser el mejor tenía frío y hambre y lo peor es que estaba anocheciendo y allí estaba en el bosque solo y perdido tenía ganas de llorar estaba muy nervioso pero fue entonces cuando recordó la voz de su madre su madre cuando Competitive tenía un momento malo siempre le decía desde que eran pequeñitos ¿no? siempre le decía no hagas nada no hagas nada solo respira y le decía juega conmigo un rato solo a respirar con la barriga Competitive al principio no lo entendía y se enfadaba más y no quería parar quería seguir con aquello que le estaba enfadando pero su madre poco a poco le había convencido que aquello de pararse un momento parar el tiempo como decía ella y respirar con la barriga conseguía que se distrajese del problema y cuando conseguía estar tranquilo muchas veces los problemas o desaparecían o se solucionaban más rápido porque tranquilo se piensa en corto así que simplemente cerró los ojos puso sus manos en la barriga para ayudarse y empezó a conmigo respirar muy despacito por la barriga fue entonces cuando se dio cuenta de que aquello empezaba a funcionar casi olvidaba donde estaba y donde rio esto que estaba y se fue tranquilizando cuando consiguió calmarse de repente escuchó algo ¿qué era eso? ¿agua? era agua era el río claro por aquel bosque pasaba el río y el río llegaba al pueblo llegaba a casa así que pensó solo tengo que seguir este sonido y tan pronto encuentro el río como muy cerquita puedo ver me pego a él y con mucho cuidado voy caminando caminando hasta casa creo que ya tengo la solución así que así lo hice siguió el sonido del río y consiguió llegar al agua era increíble pero estaba a once pasos más o menos de él estaba cerquísima pero con aquel todo nerviosismo no había podido irlo llegó al río y empezó a caminar mucho más tranquilo al lado del río fue entonces cuando escuchó otro ruido un ladrido sería Core sí era Core al poco rato se vio agachado abrazando a Core mientras ésta le lamía toda la cara y un poco después apareció su dueña su dueña le explicó que su madre les esperaba bastantes metros más adelante y que todo todo el pueblo estaba buscándole que todo el mundo se había puesto a cooperar y ayudarse para encontrarlo Competitiz se sintió alegre y feliz bien lo había conseguido ahora ya estaba a salvo con Core y con su dueña podía llegar hasta su madre y así fue en unos cuantos metros que se le hicieron un poco eternos vio a lo lejos a su madre tan pronto la vio echó a correr y los dos se abrazaron estaba tan emocionado que lo único que le puedo decir fue mamá hoy hoy conseguí ponerme tranquilo yo solo conseguí calmarme hice ese truco que dices tú de parar el tiempo te acuerdas como cuando estamos comiendo y de repente sale el arco iris y aunque estemos comiendo paramos el tiempo y corremos a la ventana a verlo porque tú dices que hay que parar el tiempo por cosas importantes pues yo hoy era muy importante que me relajara así que usé ese truco bueno y ese otro truco que dices siempre el de no pasa nada dije no pasa nada que estés tan nervioso ahora solo respira y hice eso de respirar con la barriga su madre no podía parar de sonreír así que le dio otro abrazo se cogieron de la mano y comenzaron a caminar hacia casa mientras ella le decía te quiero siempre caminando hacia casa llegaron enseguida y al llegar abrieron la puerta de la casa y allí estaba su padre su padre estaba con el teléfono en la mano y llorando tan pronto lo vio se le cayó el teléfono y fue corriendo junto de él y también le abrazó fue en ese momento cuando Competitive le dijo papá lo siento pero de ahora en adelante ya no voy a querer ser nunca el mejor hoy por culpa de esa tontería estaba tan tan estresado pensando esas cosas que rompí la promesa que le hice a mamá nunca 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 había roto una promesa no sé qué me pasó solo podía pensar en ser el mejor en hacerlo mejor y tal y olvidé mi promesa papá mi promesa ya no quiero ser el mejor nunca más solo podía pensar hoy cuando estaba allí en el bosque solo podía pensar cuando vi a Core que todo el mundo me estaba buscando y eso es lo que más me gustó que todos ayudaron hasta Core vino a buscarme te lo puedes creer su padre dijo yo tampoco quiero ser mejor nunca más y tanto que me lo puedo creer gracias a cada una de esas personas del pueblo gracias a todos que formaron un equipo gracias a cada idea de cada persona tan diferente conseguimos llegar hasta ti todo el mundo tenía una idea una idea diferente y única pero todo el mundo colaboraba y eso es lo importante a veces me olvido a veces solo pienso en trabajar y en competir y mira lo que he hecho lo que he hecho exigirte demasiado perdóname estaba totalmente equivocado lo único que tenemos que recordar siempre es eso que somos diferentes no tenemos que ser mejor ni peor no hay mejor ni peor lo importante es ser únicos que es lo que somos tan diferentes y tan únicos así que desde ahora en adelante vamos a hacer una promesa cogió su mítica se lo agarró de su hijo y le dijo promesa de mítica a partir de ahora prometo que voy a olvidarme de esa tontería de ser el mejor porque ser únicos y ser naturales es lo mejor que voy a parar el tiempo como haces tú y mamá y aunque estemos comiendo o esté trabajando voy a ir corriendo con vosotros a ver el arco iris o a lo que sea que es importante voy a parar el tiempo más veces y que además te voy a decir un montón de veces más que no pasa nada que no pasa nada por equivocarse que no pasa nada por un montón de cosas que lo importante lo único que quería yo hoy era tener tiempo contigo y ayudar a todos los demás para encontrarte y además de eso lo que vamos a hacer a partir de ahora es siempre recordar que es mejor cooperar que competir y ahora en adelante solo vamos a cooperar y recordar que somos únicos y tener un cachorro promise I promise lo prometo promesa de meníques hace mucho tiempo en el pueblo norte vivía un oso muy alegre llamado Brave había crecido pensando simplemente en jugar con otros osos ahora se estaba haciendo mayor y era hora de enfrentarse a la espectacular montaña donde vivía cuando era suficientemente mayor tenías que subir a aquella montaña y nadie se cuestionaba por qué tenían que hacer eso como una tradición porque nadie quería ser diferente y todos querían ser aceptados por los demás así que el gran día llegó y allí estaba él en la base en el fondo de aquella montaña increíble que estaba cubierta por una densa capa de miedo él empezó a subir la montaña con entusiasmo y muy seguro de sí mismo entonces cuando había subido más o menos la mitad de la montaña algo pasó se respaló y se deslizó ¡quiu! hasta el fondo de la montaña estaba en el fondo de nuevo y allí pensó ¡uf! tengo que intentarlo tengo que intentarlo no me puedo rendir mientras miraba las caras de todos los que le observaban todo el mundo estaba gritando apoyándole y diciéndole que no se podía rendir así que él empezó a subir la montaña de nuevo esta vez se cayó y se resbaló cuando estaba un poquito más lejos de la mitad y de nuevo al fondo de la montaña cuando llegó al fondo de la montaña todo el mundo estaba gritando ¡puedes hacerlo! ¡puedes hacerlo! pero él no se sentía tan contento ni tan alegre como había sido siempre es más su cuerpo estaba cansadísimo y empezaba a sentirse muy cansado además de que sentía que él no quería hacerlo pero el público estaba aplaudiendo con fuerza y gritando ¡apoyo! tanto que él olvidó sus propios sentimientos olvidó sus propios sentimientos y se olvidó de que quería rendirse así que apretó sus dientes y empezó a escalar de nuevo de repente se dio cuenta que estaba cerca cerca de la cima cuando resbaló y se deslizó por aquella nieve hasta el fondo de la montaña pero esta vez estaba alegre y sorprendió a todos porque se estaba riendo se estaba divirtiendo y además parecía súper contento consigo mismo alguien lo llamó pero ¿por qué te ríes? ¿por qué estás tan contento? él gritó nunca me había dado cuenta de lo divertido que es deslizarse así por la montaña estaba súper feliz además se encontraba como si había descubierto algo nuevo le parecía más divertido deslizarse por aquella montaña que subirla pero el público se estaba yendo y se estaban yendo con unas caras de desaprobación total y bueno un poco criticonas un montón de gente se fue totalmente decepcionada pero algunos se quedaron y esos que se quedaron corrieron hacia él con entusiasmo y alegría porque se dieron cuenta de que era feliz ese fue el comienzo de un tiempo maravilloso hacer una libreta mágica y bueno el mundo mágico existe y yo creo que se conecta mucho con este muchas veces sea como sea lo que aprendí del mundo mágico es que si tienes en cuenta sus trucos de cómo funcionan muchas historias de un mundo mágico se colarán también en esta así que vamos a ver qué descubrir y cómo funciona en el mundo mágico todo todo lo que quieres se te cumple pero se te cumple no así de golpe como quiero un coche quiero un móvil quiero estar con mi mejor amiga quiero estar a la playa no te imaginas todo rápido rápido no no se te cumple así porque sería muy aburrido ¿verdad? el mundo mágico es mágico así que todo se te cumple de manera original y un poco extraña digamos así que imagínate por un momento vamos a buscar una historia del mundo real pero hecha con las condiciones del mundo mágico tú imagínate que yo voy por la calle y voy por la calle tranquilamente y entonces de repente pienso ay chocolate tengo muchísimas ganas de chocolate y me imagino comiendo una chocolatina que rico está pero entonces de repente me suena el teléfono y cojo el teléfono y me pongo a hablar con mi mejor amiga y estoy súper contenta y entusiasmada porque vamos a irnos a la playa y entonces estoy toda esta contenta hablando ¿qué pasa? que olvido mi deseo ya no me acuerdo y estoy tan tranquila y entonces voy caminando caminando poniendo la acera pegada a las tiendas que hay por los lados y de repente ¡pum! chocan conmigo chocan conmigo y casi me caigo y chocan conmigo una chica y claro me da semejante golpe que se preocupa un poco y dice ay perdona jolín es que iba acabo de coger estas cosas en la tienda iba corriendo y y y no te vi perdona porque iba pensando en mis cosas y no te vi y entonces yo le digo bueno no te preocupes porque yo la verdad es que iba también hablando por el teléfono no sé no te preocupes no pasa nada y de repente se pone a recoger las cosas que le cayeron porque nos hemos chocado las dos yo el móvil no lo he soltado pero se le han caído unas cosas y cuando veo que está recogiendo unas cosas está recogiendo unas superativas y entonces me mira y me dice toma que por lo menos ya que te tiré mi chocolatina mi deseo clink no más divertido a lo mejor o no tanto pero se cumplió de manera original bien en el mundo mágico se cumplen todas las cosas así de maneras muy graciosas que no te das cuenta por ejemplo se te cumplen más rápido las cosas si tú estás pues como estaba yo hablando por el teléfono si estás mucho tiempo alegre entusiasmada si crees en la magia un poquito si confías en la magia un poquito si estás casi todo el tiempo o calmado o sonriente o tranquilo o todas las buenas sensaciones alegre entusiasmado pues estás eso de buen humor se te cumplen más rápido pero en el mundo mágico ya te dije que todo se te cumple entonces ¿qué quiere decir? que si tienes un mal día y estás de mal humor pero yo te he empadado pues comida tal no se te va a cumplir no se te va a cumplir igual pero lo vas a atascar un poco el deseo y se te va a cumplir un poquito más tarde ¿qué quiere decir esto? pues esto quiere decir que también puedes usar unos trucos y entonces si un día estás muy triste pues no estés toda la semana ¿y cómo haces para estar el menor tiempo posible pues triste enfadado pues con mucha ira o esas cosas? pues tienes que usar un truco transformar el humor imagínate que estás muy enfadado pues coges y gritas imagínate que estás muy alterado pues cantas bailas hip hop ríes corres saltas te vas a hacer cosas con el móvil que te entretenga cambiar de tema lo que sea para que este tiempo en que no estás sintiéndote muy bien se acabe lo antes posible para que se te cumplan tus deseos más rápido pero imaginaros en el mundo mágico se te cumplen aunque no tengas muy buen día lo que pasa es que tardan un poco más y tienes que encontrar un buen sentimiento por ejemplo vamos a hacer una historia real pero con un toque de un mundo mágico imagínate que estás haciendo pues un examen y ese examen es muy difícil y tú pues tienes un poco de mala suerte y no llevas muy buenas notas entonces necesitas aprobar ese examen pero empiezas a pensar que no te está saliendo y que no te salía nada bien en el mundo mágico no se lo conté pero hay unos ayudantes invisibles que trabajan para ayudar a que se cumplan tus deseos pero no los ves puesto estar allí en el examen y entonces uno de esos ayudantes mágicos hace que tires la goma se caiga el suelo y entonces claro te das cuenta de que cayó la goma y te vayas a cogerla y cuando coges la goma mueves el follo sin querer y allí justo cuando mueves el follo ves que tu mano toca la pregunta número 4 con tu dedo y te das cuenta que en la pregunta número 4 hay una pista muy importante para la número 2 que no te sabías y entonces te acuerdas las cosas y sacas un 5 por lo menos lo salvas en el mundo mágico todo se cumple así de manera muy original y que casi no te des cuenta eso es cuando el mundo mágico se cuela en este mundo real y cuanto más tiempo estés sentiéndote mejor o simplemente calmado más deseos se te irán cumpliendo poco a poco y ahora hay una cosa un truco que ayuda mucho que el mundo mágico se cuela en este mundo real hacer una libreta de me encanta puedes coger una libreta y escribirle me encanta esa libreta no puede tener horarios no puedes decir bueno voy a escribir mi libreta no 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 tiene ningún ningún horario ningún ritmo solo puedes elegir escribir en la libreta de me encantas cuando realmente estés súper entusiasmado entusiasmada como cuando digas jolín es que me encanta lo que pasó o es que me encanta lo que está pasando es que me encanta imaginándome no sé qué o es que me encanta pensar en no sé cuánto solo puedes escribir cuando te sientas súper entusiasmado cuando digas jo pues esto me encanta o me encanta simplemente escribir o me encanta lo que voy a poner aquí y voy a hacer unos dibujos solo puedes escribir con ese estado de entusiasmo de encantamiento porque es un mundo mágico y se está colando en el mundo real así que la libertad de me encanta solo se puede escribir cuando estás muy 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 entusiasmado imagínate que estás muy entusiasmado pues el lunes a las 4 de la tarde escribes imagínate que el lunes no estás entusiasmado no le toques a la libreta hasta el miércoles no volviste a estar entusiasmado no importa cuando te hagas así te venga de golpe las ganas de estar entusiasmado de escribir pues escribes imagínate que estuviste muy entusiasmado el jueves a las 3 de la tarde pero tú no volviste hasta tu casa hasta el día a las 7 de la tarde puedes escribir si consigues escribirlo entusiasmado sí si es una obligación o es como si tuvieras que hacer algo obligado no entonces no puedes escribir solo puedes escribir si te sientes entusiasmado al hacerlo y si consigues hacer una libreta de me encantas te apuesto algo que en tu vida se te empiezan a colar un montón de historias de mundo mágico Salomé Salomé era una niña maravillosa siempre estaba ilusionándose con miles de cosas y de actividades y además se esforzaba muchísimo en el colegio en sus tareas y con todas las cosas que tenía que hacer por ejemplo en casa siempre ayudaba a su madre y a su padre y a su hermano y a su primo y a todo el mundo que pasaba por allí en el cole intentaba ser la mejor amiga posible y la mejor compañera y siempre intentaba ayudar a los demás en cuanto al trabajo para hacer sus deberes sus tareas y todo se esforzaba muchísimo siempre intentaba hacer todo de la mejor manera que podía la profe siempre les alentaba a que hicieran actividades divertidas y creativas y siempre les contaba cosas muy interesantes aquella mañana les había dicho que cuando fueran a regalar algo también podían regalar en vez de cosas materiales con las que a lo mejor se gastaba mucho dinero y a veces incluso se compraban cosas que contaminaban que podían sin embargo coger y regalar algo desde el corazón algo que fuera muy significativo para la persona que se lo iba a hacer regalar Salome pensó ostras pronto va a ser el cumple de mi madre y a mi madre le encantan las mariposas así que dijo ya sé que voy a hacer voy a grabarle una mariposa y voy a grabarla muchos minutos y le voy a dedicar algo y le voy a hacer un vídeo muy bonito y entonces allá se fue consiguió que alguien le dejara un móvil que no tenía internet pero podía usar su cámara y allá se fue al jardín en busca de la flor y la mariposa perfecta digo flor porque seguramente la mariposa estaría allí en unas flores y allá se fue pero cuanto más se intentaba grabar a una mariposa menos lo conseguía para ella en aquel momento era súper importante grabar una mariposa así que lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba y empezaba a ponerse un poco nerviosa iba a llegar el cumpleaños y ella no iba a tener nada y para hacer un vídeo bonito y un montaje maravilloso necesitaba tener unas buenas imágenes y unas buenas tomas no se lo podía creer siempre había un montón de mariposas en el jardín pero qué pasaba aquel día no había manera lo intentaba se acercaba alguna que revoloteaba pero tan pronto ella cogía el móvil la mariposa desaparecía como si fuera no sé por arte de magia al final aquel día se dio cuenta de una cosa muy importante se estaba esforzando demasiado Salomé tenía una abuela que siempre le decía que no tenía que esforzarse tanto que no tenía que intentar 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 que más bien tenía que hacerlo sin tanto esfuerzo porque al hacerlo con muchísimo esfuerzo lo llenaba con un poco de preocupación no se daba cuenta que era verdad ahora que estaba intentando grabar la mariposa estaba súper preocupada y estaba un poco tensa y desde luego nada relajada estaba pensando que tenía que grabar una mariposa entonces hasta tenía un poco de tensión se acordó de su abuela así no y se relajó y dijo bueno voy a guardar el móvil y voy a pasear un rato por el jardín mañana es otro día hoy jugaré un poco guardó el móvil se olvidó de la mariposa y se puso a jugar y allí estaba en el jardín dando volteretas y saltos incluso tenía una colchoneta elástica y estaba intentando hacer unas piruetas nuevas que llevaba días practicando justo estaba allí tranquilamente saltando la colchoneta cuando de repente cerca de unas flores que había en el césped allí justo cerca de la colchoneta elástica vio a una mariposa era una mariposa muy grande y que tenía un dibujo precioso en las alas la vio y no echó a correr ni nada por el estilo ya estaba súper relajada dejó de saltar bajó de la colchoneta incluso haciendo ruido y bastante despistada se acercó que había puesto el móvil cogió el móvil y allá se fue andando totalmente despreocupada y haciendo ruido hacia la mariposa la mariposa se había posado en una flor en una flor muy grande y allí estaba andando por toda la flor y abriendo y cerrando las alas con total paciencia y calma acercó con su cartera sacó el móvil con toda la tranquilidad hizo algún ruido con el bolso se acercó un montón a la mariposa y la mariposa ni se movió no sólo no se movió sino que caminó por la flor tranquilamente y abrió y cerró sus alas muy despacito para que María tuviera una grabación perfecta podía ver cada detalle de las alas estaba totalmente ilusionada y entusiasmada pero ya no estaba nada preocupada ni tensa en ese momento la mariposa revoloteó un poquito tranquilamente la vio revolotear podíamos pensar que iba a irse y así fue se fue se fue y en medio segundo volvió revoloteó un poco más por encima de la flor para que tuviera un plano muy bueno y una grabación maravillosa que era lo que quería y se volvió a pasar y volvió a hacer ese despliegue de abro las alas pase un ratito me pongo de lado me pongo para el otro lado ahora cierro las alas vamos que consiguió todo lo que quería y un poco más apagó la cámara la guardó en su bolsa y muy contenta y ilusionada pensó en su abuela creo que desde aquel momento sabía cómo funcionaba aquel truco de su abuela de simplemente dejar que las cosas pasen tranquilamente y confiar en que todo va a salir bien y cuando te preocupas o lo intentas con un esfuerzo lleno de preocupación desde luego no estás dejando que las cosas salgan bien ni estás confiando así que ya sabes confía en que todo va a salir bien soñé con una caja en su interior estaba la respuesta no podía abrirla y la persona que amaba estaba desapareciendo ¿qué podía hacer? la caja no se abría entonces lo acepté abracé a la persona que amaba me fundí en el abrazo le entregué todo mi amor y me despedí además de aceptar dejé de tener miedo la caja se abrió entonces lo supe solo permanecería si yo creía en él solo son opiniones introvert estaba en casa son el teléfono era el repartidor ¿podemos llevarle ahora el paquete? por supuesto introvert dijo que sí rápidamente colgó el teléfono y llamó a Shai a su mejor amiga Shai la caja la caja llega hoy la caja no puedo coger la caja sin ti eres mi mejor amiga por favor ven a mi casa Shai colgó el teléfono rápidamente y le dijo ahora mismo y colgó sonó el timbre introvert fue casi temblando a la puerta como fuera la caja no podría abrir la caja solo estaba entre un poco nervioso muy feliz y muy entusiasmado pero también un poquito preocupado y sí y sí no era lo que esperaba abrió la puerta y era Shai se decepcionó un poco pero también se alegró bastante porque por lo menos cuando llegara la caja ya la podrían abrir así que la caja la tendremos que dejar un poquito a un lado porque aún no llegó Shai entró y le dijo ¿qué has estado haciendo? porque a lo lejos se veía el escritorio de introvert y allí había un montón de lápices bolígrafos pinturas y un montón de láminas estiradas Shai le miró y le dijo has vuelto a dibujar ¿lo has hecho hoy? introvert le dijo sí la verdad es que sí porque estaba tan nervioso porque sabía que la caja podía llegar hoy en cualquier momento y estaba tan nervioso pero tan entusiasmado al mismo tiempo que tuve que empezar a dibujar Jolín este introvert son geniales son geniales es que me encantan me alegro tanto de verte dibujando otra vez introvert y Shai eran amigos desde pequeños y ahora ya no saben en el colegio pero en el colegio menos mal que se habían tenido uno al otro porque no lo habían pasado nada bien introvert como bien dice su nombre era excesivamente nervioso y era muy introvertido además de muy tímido claro esas tres características juntas pues en un colegio pues no te ayudaban demasiado sobre todo si te costaba un poco estresarte y relacionarte con los demás así que su manera de estresarse lo que más le gustaba era dibujar pero claro en el colegio tampoco tenía demasiado tiempo para dibujar menos mal que desde pequeñitos se sentaban juntos y a Shai le encantaba bailar y también en el cole no había muchos momentos para bailar y a introvert le encantaba dibujar así que como Shai también era un poco tímida aunque no exageradamente porque para introvert era un problema se hicieron amigos sencillos y se compensaban muy bien incluso cuando estaba en el colegio y a lo mejor introvert no se daba cuenta pues no lo estaba atendiendo muy bien y cuando se daba cuenta que me gustaba tanto empezaba sin querer a dibujar unos dibujitos por las fichas claro eso no estaba muy bien así que siempre le daba un codazo Shai para avisarle por si no tenía marco y se llevaban siempre muy bien a uno le encantaba bailar y al otro le encantaba dibujar pero el problema era que la familia de introvert siempre criticaba sus dibujos pero era lo que más le gustaba en el mundo pero siempre le criticaban le decían que eso no debería que no tenía que hacer eso y introvert cada vez dibujaba peor cada vez le costaba más dibujar porque ya le costaba expresarse y cuando lo hacía si cada vez que lo hacía alguien criticaba sus dibujos a pesar del mérito que tenía que él aprendía él solo pero si alguien le criticaba todo el rato pues no se sentía muy bien un día estaba bastante triste por eso porque la familia tampoco le criticaba mucho la verdad e incluso su hermana mayor y un día estaba bastante triste por eso y un compañero de clase le dijo pero introvert es que no le puedes gustar a todos él no contestó porque ya decimos que era excesivamente rabioso pero en su cabeza pensó pero es que yo no le gusto a nadie eso era un pensamiento un poquito triste y seguramente no era verdad pero él se sentía así porque le criticaban demasiado Shai vio como poco a poco introvert dejaba de dibujar al principio ella solo le enseñaba los dibujos a ella porque le costaba mucho enseñar sus creaciones y eso que Shai pensaba que eran fantásticas había empezado él poco a poco y como Shai lo viera desde pequeñitos porque eran muy amigos veía que cada vez dibujaba mejor evidentemente no el primer dibujo que hizo no era genial pero practicaba y con vídeos y con libros y con ayudas y sobre todo dibujaba muchísimo porque poco a poco cada vez le iba saliendo mejor y al final dibujaba genial pero la gente no se lo decía porque a los pocos que era capaz de enseñarle los dibujos que era su familia y a la gente cercana le criticaba un montón a Shai también le criticaban le criticaban también porque estaba todo el día bailando se lo quería pensar en bailar pero Shai la familia pasaba un poco pero su hermano mayor siempre le apoyaba y le decía tienes que seguir intentando bailar si te gusta tanto no dejes de bailar nunca y practica ya verás como te sale a Shai también era un poco tímida entonces cuando alguien le criticaba porque a lo mejor pues había que hacer algo en clase o algo y ella intentaba bailar y le costaba le costaba porque era tímida cuando le criticaban la verdad Shai tampoco lo pasaba nada bien pero siempre intentaba decirse Shai solo son opiniones solo son opiniones solo son opiniones que para ella era un truco que quería decir no es tan importante no es tan importante a mi tampoco me gustan las judías ¿no? pues solo son opiniones solo son opiniones y cuando introvert se empezó a sentir tan mal por las críticas hacia sus dibujos Shai le dijo lo mismo que se decía a sí misma introvert no te puede rendir solo son opiniones piensa como yo solo son opiniones tienes que intentarlo porque si no al final tú no eres súper feliz dibujando vas a dejar de dibujar porque la gente diga eso o bueno yo sé que es muy duro porque es tu familia pero a mi tampoco me gustan las judías pero introvert no lo veía como ella y le costaba más pensar que solo eran opiniones y que no eran tan importantes porque le afectaban mucho hasta un día intentó convencerlo diciéndole mi hermano mayor siempre me ha venido a que siga bailando porque él escribe y cuando empezó a escribir no escribía muy bien pero luego poco a poco cada vez iba escribiendo mejor y claro yo cuando bailo y me sale mal la verdad es que enseguida me da ganas de atendirme y mi hermano me decía nunca vas a aprender nada genial si no le dejas un espacio a la imperfección porque al principio las cosas te tienen que salir un poco regular y después lo increíble es que cuando estás tan tranquila si un paso te sale regular a veces te das cuenta que ese paso después lo vas a hacer a propósito porque es una situación y al final a ella le valía y cuando venía alguien de fuera y le criticaba un montón decía solo son opiniones solo son opiniones solo son opiniones no es tan importante no es tan importante el problema el problema fue cuando introvert dejó de dibujar hasta para ella dejó de dibujar para todo el mundo dejó de dibujar para ella que era su mejor amiga porque siempre le hacía regalos de dibujos y de al final dejó de dibujar para ella era lo que más le gustaba del mundo pero le habían criticado tanto le habían dicho tantas opiniones malas que al final dejó de dibujar y dirás bueno tampoco pasa nada dibujar no era tan importante pero sí que era muy importante porque os acordáis de que introvert era excesivamente nervioso era su manera de expresarse hay gente que puede escribir muy bien como el hermano de Shai o que pueden bailar como Shai o que pueden hablar y contar cosas pero hay otras personas como introvert que le costaba muchísimo expresarse y se expresaba a través del dibujo tantas críticas tantas críticas que hicieron abandonar a sus dibujos pero también abandonó una parte de sí misma porque cada día se volvía más introvertible y más excesivamente menos mal que Shai siempre estuvo a su lado y así era como estaba allí os acordáis en casa de introvertis allí Shai le decía estoy contigo cuando toque el timbre no te preocupes no te agotes cuando llegue la caja si no es como esperabas no pasa nada solo no son opiniones o no son opiniones no estoy de broma seguro que te va a gustar pero si no recuerda si a los demás no le gusta no pasa nada y así mientras intentaban animarse recordaban aventuras del colegio y veían todos aquellos dibujos maravillosos que introvert había vuelto a dibujar o que hacía tan solo unos meses que había vuelto a dibujar porque Shai consiguió no dejar de bailar y cada vez bailaba mejor y ahora era casi experta pero recordamos que introvertis se reunió y estuvo un montón de años sin yoga sonó el primer y esta vez si que era la caja cogió la caja le firmó al repartidor y llevó la caja a la mesa de los dibujos apartó los dibujos con mucho nerviosismo y puso la caja encima de la mesa estaba súper entusiasmado al final los ojos le brillaban y estaba súper emocionado y se dio cuenta que con todo el trabajo que había pasado solo esperaba que estuviera como él lo había hecho porque lo que estaba en la caja lo había hecho él veréis abrió la caja despacio y en la caja estaba el primer libro y el segundo estaba el primer libro que había ilustrado él que lo había dibujado él por supuesto nuestra amiga Shai había tenido algo que ver el hermano de Shai había conseguido escribir un montón de libros y en uno de esos libros que iba a publicar sabéis que hizo Shai convenció a introvert de que hiciera los dibujos de hacer el cuerpo introvert al principio no quería pero como se lo fue diciendo como si fuera algo que no era importante como si fuera un juego como si no fuera para dedicar de verdad como le dijo que mira es que mi hermano quiere ver esto ¿tú cómo lo dibujarías? como si así como si no fuera nada él empezó a dibujar relajado y tranquilo y volvió poco a poco a dibujar ¿por qué? empezaba él y Shai y nadie pero claro ahora estaba en el libro en el libro que iba a vender en el libro que iba a ver todo el mundo pero después de pasar tanto trabajo y de abrir el libro pensó que todo valía la pena porque había disfrutado muchísimo dibujando y por fin dibujó lo que él quería porque aquella mesa estaba llena de dibujos que a él le apasionaban así que a lo mejor era el comento de un montón de aventuras y de libros y claro aquí yo no tengo el libro de mi propio pero tengo otro libro que os voy a dejar hoy que se titula Nenos y Blancos este no lo siento por supuesto pero os lo recomiendo porque es un libro muy especial y como todos los libros no solo me gusta para niños me gusta también para niños y así acabamos esta historia viendo algo muy importante opinión vimos el cuento es una simple historia pero a veces tú a alguien le dices porque te apetece no me gusta tu pelo no me gusta tu ropa no me gustan tus dibujos no me gusta cómo hablas no me gusta no me gusta no me gusta tú le dices un no me gusta cómo sabes si él o ella escucharon cuarenta y tres me gustan es de mí o cuarenta y tres no me gustan es de mí si escucharan cuarenta y tres me gustan pues dije no pero lo normal es que la gente se pare a decir lo que no le gusta entonces a lo mejor una persona como íntodo escucha al día cuarenta y tres veces o ciento dos veces no me gusta 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 y si es algo muy importante para esa persona a lo mejor acaba como íntodo abandonándolo y abandonando algo que era tan importante como expresarse para él así que ¿por qué no ponemos de moda opinar cuándo es realmente importante o cuándo es buena opinión es buena deberíamos decírsela hasta los desconocidos pero opiniones negativas o opiniones de no me gustan no me gustan no me gustan igual es mejor dejarlas para cuando alguien se las pregunte o para las veces que son importantes para ayudar por ejemplo a mí alguien hace dos semanas yo pedí una opinión y dije ese vídeo ¿qué os parece? y alguien me dijo no me gusta cómo se oye está muy bajo ese no me gusta a mí me ayuda porque entonces sé que tengo que subirle el volumen a los vídeos así que pongamos de moda decir opiniones buenas y las opiniones negativas dejarlas solo para ayudar y decirlas con un poco de caja y ahí os dejo esta historia espero que os gustara y que os emocionara un poco la caja y poco la caja y pues apartó los dibujos con mucho nerviosismo corten 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 no hables rápido y habla alto espero que os haya hecho reír algo normalmente no corto ningún trozo pero hoy tuve que cortar esos dos porque no había manera así que espero que os divierta muchas gracias por estar ahí sin vosotros no sería nada y con vosotros todo tiene sentido y si os suscribís sería genial y si lo compartís mucho más aquellas semanas en clase habían sido diferentes habían empezado unas actividades un poco extrañas con un proyecto llamado mi poder está en mí ¿en qué consistía aquello? aquello la verdad al final era divertido pero era un poco extraño su profesora les había hecho una serie de actividades la primera consistía en registrar tu estado de ánimo ¿cómo habían hecho eso? pues lo que habían hecho es que en una de las clases habían escrito las emociones que solían tener cada día por ejemplo pues tristeza ira pues asco todas las emociones que ellos más tenían y las habían convertido en dibujos parecidos a los emoticonos pero en dibujos pues a lo mejor yo que sé la cara de un monstruo pues miedo y a lo mejor pues un sol para ti era estar feliz cada uno había personalizado aquella actividad y había dibujado lo que quería al lado de la palabra del sentimiento entonces para unos pues miedo pues no sé era una galleta y para otros miedo pues era un monstruo cada uno tenía su folio por ambos lados por las dos caras con todos esos dibujos de las emociones que más solían tener lo que tuvieron que hacer a continuación fue registrar sus emociones durante un día entero un sábado o un domingo que era cuando estaban en casa y podían estar atentos a esa actividad pero no había tiempo límite podían hacerlo cuando quisieran entonces lo que hacían era que durante un día cada vez que sintieran pues por ejemplo felicidad pues le ponían un palito para contar una marquita debajo de su dibujo de felicidad imagínate el sol y felicidad y hacían un palito y así iban registrando todas las emociones del día vale pasaron unos días y cuando todo el mundo tenía la actividad hecha lo que hicieron fue en clase ver cuánto cambiaban de emoción en un día entero se sorprendieron bastante porque la verdad es que tenías un montón de emociones en todo el día entonces su profesora les dijo vamos a hablar de esto ¿por qué creéis que cambiáis tanto? ¿qué pasa cuando cambiáis tanto? ¿hay algo que lo provoca o cambiáis porque os parece? todos quedaron de acuerdo en una cosa cuando pasaban de una emoción buena a una emoción mala era porque había pasado algo que a ellos no les gustaba así sea que le hacían comer brécol o así fuera que un amigo o una amiga les decía algo que no les gustaba cuando cambiaban de una emoción buena a una mala siempre era porque pasaba algo entonces la profesora les dijo entonces por ejemplo si de repente aparece brécol en tu mesa y tú no tienes ganas de comértela entonces te pones de mal humor entonces el brécol tiene poder sobre tu estado de ánimo el brécol es capaz de cambiar tu alegría y volverla un enfado y no les dejó responder simplemente lo dejo ahí vale la siguiente actividad que tuvieron que hacer ya solo la hacían voluntarios y voluntarias y era un poco más curiosa aún porque lo siguiente que tuvieron que hacer fue hacer una especie de collar con un emoticón entonces en un lado hacía un círculo que iba a ser el collar el collar iba a tener un círculo colgado y en ese círculo por un lado iban a dibujar una cara con una sonrisa y por el otro lado iban a dibujar una cara pues con una cara triste con la típica carita de tristeza entonces por un lado era pues triste o con una lágrima o con la boca así para abajo y por el otro lado era alegre con una gran sonrisa o con unos ojos grandes ilusionados como ellos quisieran entonces como al final era un poco divertido hubo muchos voluntarios pero la profesora les dijo yo sabéis que siempre 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 confío en vosotros porque igual que yo soy honesta sé que vosotros sois honestos también y honestas por eso os dejo elegir el que no quiera hacer esta actividad no tiene por qué hacerla pero el que la haga tiene que ser honesto la nota no va a depender de lo que hagáis va a depender de lo honestos que seáis y de lo honestas que seáis así que solo solo quiero voluntarios pero que estén dispuestos a ser honestos todo el tiempo y honestas y entonces claro atendieron mucho porque dijeron buf para que esto diga esto la profe esto va a ser que va a ser algo que igual tenemos muchas ganas de decir mentiras sobre eso o algo que será que será pues lo que era buf lo que era tenía que ponerse el colgante durante un día entero en el colegio o si querían más de un día pero por lo menos una mañana entera en el colegio y cada vez que cambiara su estado de ánimo le tenían que dar la vuelta o sea que si tú llegabas por la mañana muy contento y de repente el profesor de música te ponía un montón de deberes y te ponías de mal humor tenías que darle la vuelta y poner la cara triste porque como no tenían no podían colgarse 400 collares la de triste o enfadado era la misma y entonces tenías que estar así todo el día si de repente pues salías al recreo y te dabas cuenta que tenías la mochila chocolate para merendar y te ponías muy contento pues ponías el lado de feliz pero si de repente venía tu amigo y te decía que no quería jugar al fútbol y tú tenías muchas ganas pues ponías el enfado y así todo todo el tiempo bueno cuando se juntaron en clase al día siguiente después de aquella mañana tan divertida porque al final se rieron un montón porque a lo mejor estaba la profe explicando en clase y de repente cinco daban la vuelta al collar y claro era muy simpático entonces era porque claro estaban siendo honestos y como les gustaba estar allí pues se daban la vuelta porque se ponían de repente de mal humor bueno la cosa es que aquella mañana había sido muy divertida en el fondo pero al día siguiente hablaron de ello claro y entonces la profe les volvió a hacer pensar un poco y entre todos pensaron y hablaron y llegaron a la conclusión de que cambiaban muchísimo de estado de ánimo no sabían muy bien qué pasaba era agotador triste, contento enfadado triste, contento enfadado veo al perro de mi tía ah, contento viene mi madre porque hay que ir ah, enfadado veo que puedo jugar en fútbol ah, contento es hora de recreo ah, contento es hora de volver a clase enfadado es hora de música contento es hora de matemáticas enfadado es hora de... bueno, cada uno cambiaba porque había muchos que les encantaban las matemáticas bueno, pues era un caos era todo el tiempo cambiando de humor pero aquello que era bueno, pues así pasó la actividad también y llegó la tercera la tercera parte era coger todo aquello que habían aprendido y aplicarlo ¿qué era aplicarlo? pues cuando aprendes algo lo más divertido de aprender es que luego lo puedes usar ¿no? pues imagínate pues si aprendes a hacer una escultura luego puedes hacer esculturas si aprendes pues no sé cualquier cosa si aprendes música luego puedes tocar quiero decir un instrumento entonces lo más divertido de aprender es que después podías hacer algo con eso que habías aprendido entonces la profe le digo pues esto igual ¿qué vais a hacer ahora con esto? y entonces la tercera actividad era que tú llegaran todos a la conclusión de que tú si te dabas cuenta de que cambiabas tanto de estado de ánimo antes de cambiar si no te apetecía mucho imagínate si tú estabas muy contento y de repente te dabas cuenta que estabas empezando a cambiar a enfadado y no te apetecía estar enfadado si te dabas cuenta que ahora ya no tenías que apuntarlo con palitos ni dibujos ni tenías que darle vuelta al collar pero como se habían acostumbrado ahora se daban cuenta y entonces cuando te dabas cuenta que empezaba a cambiar tu emoción para algo que no te apetecía porque a lo mejor no te apetecía estar enfadado podías hacer algo pero solo podías hacer algo si te dabas cuenta se dieron cuenta también que muchas veces no se daban cuenta antes de cuando cambiaban de humor pero ahora sí que se daban cuenta porque habían estado trabajando con eso entonces lo que tenían que hacer era cuando empezaba a cambiarte una emoción pero a ti no te apetecía imagínate era hora de ir al recreo y entonces tú pensabas ir a jugar al fútbol y de repente te decían que el campo estaba empapado y que no se podía jugar y entonces tú ya notabas como el enfado empezaba a subirte te ibas a quedar todo el recreo enfadado y te iba a fastidiar todo el recreo entonces cuando veías que ese enfado empezaba a subir y que tu alegría se estaba transformando en algo que no te apetecía que era estar enfadado podías hacer una cosa tercer ejercicio tercer paso podías transformar tu humor así que cuando te dabas cuenta podías hacer algo que te cansara o algo que hiciera que toda esa energía del enfado se convirtiera en otra cosa entonces cada uno buscó sus trucos preferidos había algunos que les gustaba ponerse a cantar rap había otros que les gustaba ponerse a correr había otros que les gustaba ponerse a saltar había otros que les gustaba ponerse a escribir y había otros que les gustaba ponerse a insultar en su cabeza ay madre cuando lo dijeron aquello la profesora pero bueno si no hacías daño a nadie y solo era en tu cabeza pues como decía ella bueno mejor no me entero y ya está pero en silencio ¿vale? no contra nadie porque eso era un poco pero bueno era un truco todos los trucos estaban bien mientras no hicieran daño a nadie bien pues así cada uno había otra otros que se podían a jugar con las manos y hacer sombras pues cada uno con su truco otros a dibujar otros pues se ponían a pensar en hacer pijos o en trabalenguas cada uno tenía un mogollón de trucos había uno que le encantaba ponerse a recitar poesía callado o en su cabeza o en alto pero recitaba poesía y eso le hacía volver al buen humor porque dentro de que acabe era un fastidio cuando algo te cogía el poder de tu humor y te ponía enfadado para todo el recreo pues vaya tontería preferías tener tu poder y entonces llegaron a esa conclusión que tu poder estaba en ti entonces ahora que sabías que cambiabas un montón de estado de ánimo ya podías elegir pues aquellas semanas habían pasado así con aquel proyecto tan raro entonces llegó pues el lunes de la semana siguiente llevaban todo el fin de semana en casa y allí en aquella casa pues estaba Moody y Moody era el alumno que peor iba en clase porque tenía una familia pues un poco complicada su madre les había abandonado cuando él era pequeño y solo estaba él y su padre y su padre tenía que trabajar un montón de horas para poder pagar la casa y bueno sacar adelante a la familia que eran solo ellos dos pero claro con eso pues su padre pues entre que estaba agotado y que estaba un poco bastante solo para llevar todas las cosas él sin ayuda pues muchas veces estaba de mal humor así que Moody intentó enseñarle aquello que había aprendido en el colegio pero fue fatal no pudo ir peor su padre no quería saber nada de aquello y además le dijo que aquello era una tontería y se cabreó más por variar entonces bueno esa mañana era lunes a la mañana ya y seguían con el enfado porque él se había pasado todo el fin de semana intentando convencer a su padre de que hiciera aquella tontería del proyecto que les decía su profesora y su padre se lo había tomado fatal así que Moody estaba hasta las narices del proyecto y estaba enfadado ya con el mundo y con todo así fue como llegó al colegio aquella mañana y tan pronto llegó a clase que la mañana ya iba un poco complicada llegó a clase y toda su mesa cuando bajó la silla estaba completamente empapada y olía alergia y entonces se cabreó más y entonces dijo en alto esto es un asco la profesora se acercó y le dijo Moody ¿qué te pasa? y él le dijo mira cómo está mi mesa llena de lejía tiene que ser lejía porque huele fatal y su profesora le miró y le dijo ¿le vas a dar el poder a la mesa? Moody que venía muy enfadado no pudo seguir gritando porque ya había aprendido algo y también había aprendido que su profesora pues no le trataba de ninguna mala manera como para que él respondiera de ninguna mala manera entonces solo su voz le calmaba así que la miró y le dijo no pero siendo honesto como tú dices hoy me cuesta bastante entonces su profesora le dijo pues no pasa nada porque siempre hay alguien estás nueva pero siempre 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 hay alguien que quiere hacer lo que tú no y que aún por encima se divierte te lo voy a demostrar quien quiere limpiarle la mesa Moody se tiene que poner guantes y ir a por un poco de jabón al baño y entonces siete manos se levantaron siete no una siete así que tres voluntarios fueron al baño por jabón a por unos guantes y a por unos baños para limpiar y secar la mesa estaba claro que aquel día el encargado de la limpieza del colegio había tenido que limpiar a toda prisa por la mañana porque aquello tampoco era normal lo importante fue que al poco rato Moody ya tenía una sonrisa en la cara y dijo no me lo puedo creer no pensé que nadie quisiera hacer eso tan aburrido de ponerse a limpiar una mesa ahora y así fue como pasó la mañana aquel día Moody recordó que tenía un gran poder ahora un poder tan grande que no iba a perder así tan fácilmente y aquel mismo día decidió que le costara lo que le costara sin agobiarlo ni darle toda la información de golpe él iba a hacer pequeños trucos y pequeñas actividades y pequeñas maneras iba a buscar la forma de convencer a su padre y de hacer que utilizara aquello de tu poder está en ti sin que nadie se lo esperara porque no era muy cariñoso se fue corriendo a abrazar a su profesora y le dio las gracias por simplemente enseñarle cosas nuevas compas de jabón esta vez acompaño el cuento de un juego un juego para chicos chicas niños niñas adultos adultos te reto a que hagas una pompa de jabón muy especial y la sueltes al aire con un deseo y confíes en que por el simple hecho de echarla al aire convertida en una pompa de jabón puede cumplirse después compártelo en tus redes sociales con una foto o un video con lo que quieras con tus niños con otro adulto no sé hazlo divertido y si te apetece etiquetar un enlace con mi cuenta de youtube para que estos cuentos sean nuevas personas te doy las gracias desde aquí pocas de jabón te era un niño bueno no ha sido un chico porque ya estaba en sexta del primario que no tenía amigos que por qué no tenía amigos y la verdad no tengo ni idea porque tenía un corazón enorme te siempre conseguía ver lo mejor y los demás se quedaba con sus cualidades en vez de sus defectos incluso las podía ver en sácer un niño bastante conflictivo con el que compartía clase a Thea le encantaba madrugar y siempre llegaba un poquito antes de la cuenta al colegio o sea que tenía tiempo libre antes de que tocase la sirena para entrar lo que hacía al llegar al colegio era irse al banquillo que estaba al lado del campo de fútbol y se sentaba allí tranquilamente Thea no era muy buena en los deportes pero siempre pensaba que a lo mejor algún día podía jugar allí sus compañeros y compañeras que estaban jugando al fútbol a veces sí que iban a preguntarle si quería jugar al fútbol aunque la verdad solo lo hacían si tenían compañeros de menos y no tenían suficientes jugadores o jugadoras para jugar entonces era cuando se acercaban al banquillo y le preguntaban a Thea Thea ¿te apetece jugar con nosotros al fútbol? y Thea decía vale era en ese momento cuando se oía un grito detrás que decía no tú no ese grito era Sacer el compañero conflictivo ¿recordáis? Sacer era el que mandaban el campo era el capitán de todo el campo allí nadie le discutía nada porque tenía un muy mal carácter y si le discutías algo lo primero que te podías llevar era unos cuantos insultos y pude que un empujón antes de que llegaran los profesores a intervenir evidentemente cuando Sacer se comportaba de estas maneras los profesores intervenían y los sacaban del campo era en ese momento cuando Thea se acercaba a ellos y les decía pobre perdonarles que lo hace sin querer que lo hace sin querer en sí no sabemos por qué pero Thea veía algo en Sacer que nadie más veía por supuesto los profesores le explicaban que no pasaba nada que daba igual que lo hiciera sin querer que tenía que aprender a controlarse que no tenía derecho ni podía hacer nada que no pasaba nada pero que se vivían a llevar y se vivían y Thea se quedaba un poco más tranquilo y así esta situación pasaba bastantes veces Thea siempre tenía alguna buena palabra para Sacer pero Sacer no tenía ni una sola buena palabra para la semana últimamente y así pasaban los días ese día lo que pasó fue un poquito diferente porque como siempre la mañana pasaba con las rutinas normales y entonces llegó el momento de salir al recreo salieron al recreo sin ningún problema entonces fue cuando Thea se dio cuenta que se había olvidado la ruta pero ya estaba en el recreo y era el tiempo del recreo normalmente el colegio estaba cerrada las puertas laterales y vigilada la puerta principal esta vez no sabemos por qué Sacer se había colado por la puerta lateral con lo conflictivo que era igual había conseguido abrir la puerta por dentro o algo no sabemos pero Sacer no estaba en el recreo Thea no tenía ni idea de dónde estaba Sacer simplemente recordó no olvidé mi merienda porque venía de otra clase y no vi la suya de arriba y entonces solo pensaba merienda 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 y no pensó en nada más y fue hacia la puerta lateral y se dio cuenta de que no debía de estar abierta él solo pensaba en su merienda así que abrió la puerta y subió al segundo piso a la segunda planta que era donde estaba su clase porque ella estaba en sexto cuando subió por las escaleras y estaba llegando a su pasillo escuchó unos gritos bastante fuertes acompañados de llanto alguien estaba gritando y llorando Thea se asustó un poco pero aún así siguió avanzando por el pasillo hasta llegar a su clase su clase era la última clase estaba pegada al baño y entonces en ese momento fue cuando se dio cuenta que los gritos y aquel llanto salía del baño así que aunque tenía bastante miedo y estaba un poco asustado movió la puerta despacio y la abrió allí estaba Saffer Saffer estaba golpeándolo todo y lloraba gritaba y golpeaba absolutamente todo y no sabemos por qué el primer pensamiento que le pasó a Thea por la cabeza fue no lo entiendo hace un rato en clase se estaba riendo y ahora está así eso fue lo único que se le pasó a Thea por la cabeza entonces recorrió la voz de su padre y dijo bueno está claro que a mí no se me van muy bien las emociones porque mi padre siempre me lo recuerda aunque Thea la verdad es que pensaba que las emociones eran muy fáciles cuando estabas triste llorabas cuando estabas enfadado pues tenías mucha ira y cara de enfado y cuando estabas alegre pues te reías y no le parecía nada complicado los complicados le parecían los demás pero bueno de repente volvió a la realidad y volvió a la realidad y allí estaba Thea se quedó un poco en blanco no sabía qué hacer así que solo dijo estás bien evidentemente no estaba bien si no no estaba en aquel estado pero a veces uno no sabe qué decir Sapper seguía golpeándolo todo y gritando y dándole puñetazos a una de las puertas interiores del baño Thea estaba bastante bloqueado y no sabía qué hacer así que simplemente se quedó allí esperando y mirándolo Sapper golpeó 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 hasta que debió de sacar tanto la raya que llevaba dentro que sus rodillas se doblaron y cayó al suelo y entonces solo lloraba Thea aunque estaba bastante asustado no supo qué hacer a Thea no se le daba muy bien abrazar ni se le daba muy bien consolar a los demás y en aquel momento además con un Sapper que a veces pues te daba una mala contestación eran por encima más complicados así que debió de ser eso lo que pasó que a Thea lo único que se le pasó por la cabeza fue meter la mano en su bolsillo y en su bolsillo tenía un juego de pompas de jabón que le había revelado su abuela porque su abuela era muy simpática y muy divertida y aunque tenía muchos años parecía una niña pequeña Thea cogió el bote de pompas de jabón lo cerró y lo puso encima del rabano Sapper solo lloraba pero cada vez lloraba más bajo ya no había gritos estaba parecía totalmente desconsolado y un kilo de tristeza se asomaba en sus ojos además de muchísima rabia Thea no lo pensó apoyó su juego de pompas de jabón en el lavabo y le dijo yo cuando no sé qué hacer mi abuela me regaló este juego de pompas de jabón y cuando quiero que algo pase o hay algo muy importante que no sé qué hacer con él y es un deseo muy grande que quiero que se cumpla que sale de mi corazón simplemente mi abuela me dijo que lo que tengo que hacer es abrir mi bote de pompas de jabón y soplar una pompa con calma a veces no te salió la primera cuando tengo la pompa de jabón más especial simplemente pienso que se llevan el deseo adentro pienso que es una pompa mágica y pienso que si la suelto al aire y la dejo volar confío tanto en mi abuela como dijo que si era un buen deseo que no hacía daño a nadie se iba a cumplir que simplemente espero que se cumpla y la echo al aire y la dejo volar y simplemente hago unas pompas más pompas de jabón para celebrar que mi deseo sea cumplido claro imaginaos aquella situación era demasiado extraña así que tea tea se dio cuenta que se tenía que ir y lo hizo acompañado de un portazo y unos gritos enormes y muy altos que decían claro porque si hago pompas de jabón mi madre no se muere pues sí que pasaba algo grave tea nervioso cogió su merienda y se volvió al patio no sabía qué hacer sácer sácer se quedó bastante rato más en el baño tanto que somos la sirena entonces se dio cuenta de que todos sus compañeros iban a subir a clase y claro no quería que lo vieran así él sabía lo que había que hacer siempre hacía lo mismo simplemente era hora de lavarse las lágrimas y olvidarlo y hacer como si nada cuando fue abrir el grifo para lavarse la cara sin querer tiró el bote de pompas de jabón fue entonces cuando notó ya los pasos de sus compañeros y compañeras por el pasillo así que cogió rápidamente el bote de pompas de jabón se lo metió en el bolsillo se lavó la cara y se fue a clase con su capucha bien puesta para disimular le vino muy bien porque tenía una hora de vídeo las luces estaban preparadas a oscuras y la sala porque iban a tener una predicción así que él, su capucha y su cara se fueron atrás de todo para pasar desapercibido de eso ahora Thea estará entretenido con la clase cuando sea hora de irse para casa ya me encargaré de él para que no le cuente a nadie lo que ha pasado el baño y así pasaron las dos últimas horas de clase tan pronto acabaron las dos horas de clase Thea se fue como todos los días al patio donde le esperaba su familia Saffer solo tenía una cosa en la cabeza bloquearlo y dejarlo muy claro que aquello no podía salir del baño así que cuando llegó al patio que llegó rápidamente vio que Thea estaba con otro niño cuando se dirigió hacia Thea no se dirigió hacia él se dirigió hacia el niño que lo acompañaba porque se estaba riendo y entonces empezó a gritarle tú tú de qué te ríes de qué te ríes qué te ha contado este el niño se puso muy nervioso porque no se esperaba aquellos gritos se puso muy nervioso y empezó a temblar diciéndole yo no sé ni de qué hablas yo solo estaba aquí yo no sé yo no sé de qué estás hablando no tengo ni idea de qué estás hablando fue entonces cuando le dijo vale lárgate y se dirigió a Thea aún no habían llegado sus padres y en ese minuto estaban solos le miró fijamente a los ojos y le dijo con una cara de rabia bastante desagradable ¿qué le has dicho? ¿lo has contado? ¿se lo has contado a alguien? ¿le has contado a alguien lo que pasó en el baño? Thea lo miró tranquilamente y le dijo no Saffer insistió seguro y Thea solo pudo decir pues claro que no yo nunca miento eso era verdad Thea era siempre totalmente honesto cosa que le traía algunos problemas como Saffer lo sabía lo dejó en paz le dijo vale y se fue Saffer se iba solo siempre del colegio porque tenía una autorización especial para irse ya que nadie podía buscarlo sin embargo Thea esperaba que viniera su familia tenía su hermana pequeña y sus padres y allá venían caminando a lo lejos cuando llegaron se fueron caminando despacio hacia el exterior del colegio tenían que atravesar todo el patio que tenía unos muros muy altos cuando ya llevaban un buen rato caminando porque salían por una parte lateral Saffer ya no sabemos dónde estaba sin embargo Thea estaba pensando y estaba pensando en Saffer no sabía qué hacer no sabía si contarlo si no contarlo él no era muy bueno gestionando todas esas cosas así que con la situación tan gara que había pasado aún peor así que iba simplemente deseándole buenos deseos estaba pensando que algo muy grave debía de estar pasando y que solo quería que su amigo estuviera bien y sigue le llamaba amigo porque Thea al final era muy compasivo y cariñoso y siempre veía como os dije antes lo mejor de los demás así que en las pequeñas cosas cotidianas del día a día hasta le parecía simpático Saffer porque la verdad estaba en clase muchas veces lo era y llevaban dos años juntos así que sí que le tenía un poco de cariño solo quería la verdad que estuviera bien además a Thea no sabemos por qué le caía un poco bien porque a Thea siempre conseguía eso ver el lado bueno de los demás y Saffer como era un poco rebelde nunca hacía lo que los demás querían y la verdad es que a Thea tampoco le gustaba nada hacer lo que los demás querían a él lo que le gustaba lo que más le gustaba era ser natural así que un poquito de cariño sí que sentía por él no creo que Saffer sintiera lo mismo por Thea pero no lo sabemos cuando iban caminando hacia esa parte lateral por donde salían con aquellos muros con aquellos grafitis tan altos se quedó así un poco mirándolos a los dibujos tan chulos que habían en los muros y de repente le dio la sensación de que unas pompas de jabón sobresalían por encima del muro fue cuando su hermana pequeña tiró así de la chaqueta de su padre y dijo ¡pompas de jabón! entonces se fijó sí realmente había pompas de jabón pues sería el día de las pompas no lo sabemos menuda casualidad pero lo que no sabía Thea es que al otro lado del muro Saffer había apoyado su mochila en el suelo se había sentado con su capucha y simplemente buscando algo en su bolsillo había encontrado las pompas de jabón por cierto ya no se acordaba que estaban allí la verdad es que se había sentado un rato pegado al muro porque estaba bastante abatido por la situación y no se encontraba muy bien y se había refugiado allí en aquella esquina que nadie le veía sentado en su mochila y con su capucha bien hundida hasta el fondo prácticamente solo se le veía la boca y fue entonces cuando buscando unos clines encontró sus pompas de jabón el boque que le había dado Thea cogió el bote de pompas de jabón y por un momento lo observó estaba tan triste que pensó mi madre enferma mi padre nunca estuvo todo su masco ojalá que estuviera aquí mi madre para abrazar solo quiero abrazarla no puedo hacer nada nunca puedo hacer nada y entonces una becita en su cabeza dijo o puedo eso es lo que tenía la desesperación que en ratos desesperación a veces las personas y los niños y las chicas y los chicos y las niñas todo el mundo hacemos cosas un poco extrañas así que simplemente abrió el becón de las portas empezó su plazo empezó a soplar y a él no le salía tan bien como a Thea bueno a Thea tampoco le había salido tan bien no sé como a Thea pero sin embargo por un momento solo sufrió y aunque fue su pompa no era una pompa muy espectacular se quedó mirando la pompa y por un momento pensó que tenía suerte que tenía suerte de que Thea aquel día simplemente se hubiese quedado con Wendy en el baño en silencio porque había estado allí con él y que tenía suerte de que aquel niño hubiese dado el juego de tu empatejador que le había regalado su abuela y que tenía suerte porque allí estaba ahora viendo como un arco iris maravilloso y precioso se había formado dentro del bote probadlo alguna vez habéis visto el arco iris dentro de una pompa de jabón pues era mismo que yo sería el arco iris sería la pompa seguramente por el arco iris porque es precioso lo que simplemente le hizo pensar que todo iría bien y fue entonces cuando soltó la pompa de jabón al aire confiando en que todo podía estar bien se secó las lágrimas se levantó y sopló unas pompas de jabón muchas para celebrar y esas eran las que veía vea al otro lado de un nuevo sin tener ni idea que Saffer estaba allí Saffer caminó hasta el hospital que era donde le recogía a su tía era un momento muy estresante porque Saffer llegaba al hospital tenía 5 segundos para ver a su madre de paso que su tía también la estaba visitando y entonces era el momento de irse muy rápido porque su tía tenía que hacer la comida que darle de comer a él que volver a dejar la utilidad y después hiciera el trabajo vamos muchísimas cosas que hacer justo cuando el único que quería Saffer era estar un rato con su madre aquel día fue peor cuando llegó al hospital entrando por la puerta allá su tía venía acelerada y le dijo venga vamos rápido rápido te dejo con tu madre que tengo que ir a la vida y al médico que me acaba de llamar así que le dijo que se fuera a la habitación de la madre se sabía de memoria la planta de un número y que lo esperara allí y ella se fue cuando llegó a la habitación que era la 111 cuando llegó a la habitación su madre estaba dormiendo Saffer lo que más quería en el mundo era hablar un rato con su madre pero estaba tan cansado de verla enfermita que simplemente al verla allí dormiendo solo quiso pensar en que siguiera dormiendo al final igual también tenía su corazoncito y solo pudo pensar en que también tenía suerte de que Pea para una vez que podía haberlo acusado no lo había acusado y un pequeño precio por que estuvo presente hasta que tuvo un poquito de cariño en aquel momento o sería porque podía haber una cara de felicidad en su madre mientras dormía allí sentado tuvo más tiempo que ninguno de los otros días simplemente se quedó en silencio pero fue entonces cuando una voz despertó a su madre una voz que chillaba era su tío pero los chillidos eran una buena noticia porque simplemente chillaba estás curada nos vamos a casa nadie se lo podía creer pero era maravilloso llegó el día siguiente y Pea como todos los días madrugó un poquito más de la cuenta para llevar al colegio fue entonces cuando llegó y se sentó en el banquillo que estaba al lado del campo del fútbol y esperó con paciencia a ver si alguien se quedaba sin jugadores y le llamaba para jugar pero aquello no sucedió aquel día antes de que nadie acabara de elegir los jugadores Saffer ya se plasmó en el medio del campo se acercó al banquillo y dijo elijo yo hoy voy a elegir yo a los dos equipos claro nadie discutirá a Saffer y dijo empiezo mi primer jugador tú eres tú te elijo a ti y señaló a Pea Pea que oía la vocecita de su padre que muchas veces entendía más las situaciones dijo debe de estar señalando a Ana debe de ser Ana la que elige porque Ana juega señalación y simplemente no hizo nada fue entonces cuando Saffer insistió y le dijo que te elijo a ti vamos a jugar al fútbol amigo y lo cogió con unos modales un poco bruscos del brazo porque ya sabemos que Saffer no le gustaba mucho mostrarse cariñoso delante de los demás igual que escondía sus lágrimas escondía su cariño así que tiró por él y cuando iban los dos camino del campo sacó de su bolsillo un bote este bote y le dijo por cierto esto es de tu abuela y así viendo arcoiris de unas puntas de jabón soñando con que las cosas se pueden cumplir y soplando muchas pompas es como acaba esta historia así que ya lo sabes a veces carga un poquito y se queda tan pequeñita como esta pero si miras con atención puede que encuentras en las puntas puertas de jabón lo que se puede hacer que se puede hacer